La cantidad de concentración. Bienvenidos a Xenomenoide, vamos a ver los Game Awards. ¿Qué tienes que decir, Javi? ¿Qué ha pasado? Estamos llegando tarde, pero sin sueño. Ahorita está dando el premio de accesibilidad. Obviamente, todos sabemos. Para Street Fighter este es el premio. Forza Motorsport, claro. Por supuesto que es para Forza Motorsport porque es el juego más accesible porque la gente accesa a ese juego. Y, por otro lado, también ya recibimos el primer premio relevante de la noche. Mejor juego para niños, mejor juego familiar. Una competencia ardua entre Sonic, Sonic y Mario Maravilla. Ganó Mario Maravilla. Este, porque este es el premio Nintendo. Sí, hasta ahorita. Creo que Pikmin 4 también está bien. Mostraron después nuevos juegos, pero... Nadie importa. Ninguno. Sí. Assassin's Creed se rehúsa a morir. De general a la muchacha. Le quitaron el micrófono, no se dieron cuenta, pero eso pasó. Nosotros somos el Moquite Cutli, Javi estrenando Drip, el invisible Mario Kennedy, que seguro va a aparecer bañado o comiendo. Con más dinero. Solamente hay dos opciones. Tengo un caos en mi cuarto, ¿verdad? Sigue desempacando igual. ¿Todavía? No, es este... En primera me tardé porque me puse metraje, como debe ser. ¡Guau! ¡Guau! Verga. Hay piel underdressed. Y tengo que limpiar esto porque hace años que no lo uso. Está polvoso. Es como cuando volví yo a la acción, dije lo mismo. Déjalo limpio porque ya... ¡Híjole! Dios, no. Un plumero. Y este... Bueno. Hasta, señor. Y mientras tanto nos presentan un juego musical, aparentemente. Ah, la mía es... Buenas noches. Estamos aquí en 00. Zenomenoy. Noticias. Zenomenoy. Para que nos dé más frío, ¿verdad? Hace frío hoy. Sí, estoy haciendo algo de frío. Los comentarios aquí en la mano. Mario se rasuró, güey. Si te aparece alguien, ya andamos al tiempo. ¿Quieres que te caliente? Te vaya a calentar. Por favor. Entre tus hermosos pectorales, si es posible. Pectores. Ah, mira, Horizon. Se puso sus lentes de pensar, güey. Se puso sus lentes de pensar. Se puso mis lentes para ver, güey. No. Qué pensar. Y Frozen también. Frozen, Frozen el juego, güey. Es interesante, güey. O sea, como que un juego con temática de musical. Ya he visto. Además, había visto juegos de arreglo. Estoy tomando por lo que así tengo. No es lo mismo. Interesante la premisa. No estoy viendo. Perdón. Para todos los fans de Lin-Manuel Miranda, el aparentemente único escritor que tiene Estados Unidos de musicales. Ya, ya había tardado en decir Lin-Manuel en una buena temporada. Javi no morirá esta semana. No, esta vez no vamos a jugar a Premier Shots. Oh, sí. No, ya no. McFarlane está increíblemente... ¿Underrated? ¿Cómo se dice? ¿Under 3? Un ranteado. ¿Unrated? ¿Underrated? Ese güey es muy bueno para los musicales. A ver, ¿quién dijiste, Martín? McFarlane. McFarlane. Hasta canta muy cabrón. Y los nominados a Mejor Esports son Faker, Stingler, Hydra, Buller. Y el premio va para... Taker. Digo, Faker. Sonic. Sonic. Te vas a tu premio, Sonic. Ahí va. Best Esports Coach, Sonic. Esta va por ti. Este, el de Sonic 2, ¿cómo se llama? Eric Chan. Ah, Potter ganó. ¿Quién se lo lleva? Potter. Potter, Harry Potter. Es... En unos minutos, David va a estar diciendo, ¡ay, mira, Faker! Me encanta... Me encanta estos, este... Premios que no importan y los pasan en chinga, güey. Speedrun, sí. Y el ganador al Mejor Esports. Ah, que iba a ser el Evo. Ah, no, no fue el Evo, nada más lo anunció. League of Legends otra vez. El League of Fucking Legends ganó al Bien. Y los nominados a Mejor Esports. ¡Juego! Valorant. Yo diría que Valorant. ¡Oh! Y finalmente, los nominados para el mejor E-sports team son... Evil Geniuses. Vanen. Vanen. Este... En chinga. Sí. Les vale mucha verga estos premios. Sí, estos premios son los... Ajá, sí. Son 41 premios. Ustedes también tienen que dar. ¡Gracias, a todos! Sí. Sí, exacto. Perdón. Ahí el premio. Los reconocemos en chinga. Solamente como mi papá me dijo, hay que ser grandes en la vida, como este juego que les voy a mostrar. Pero primero, antes de que enseñe esto, les tengo que mostrar... Me voy a desconectar y les voy a mandar, Vince, para poner los ebrios. Poner los... No, está fallando. El stream en vivo está fallando. Por razones que desconozco. Otro World Premiere. A ver, me estoy metiendo así. Ah, sí. Estoy viendo que está fallando. Pero estamos grabándolo todo, entonces tenemos un gran backup y un gran tráiler. ¿Quieres que intente yo ponerlo en mi Twitch en vivo? A ver si puedo. A ver si aguanta. Estaría bien. Sí. Sí, me parece que David se concentre en la grabada. Digo, tú grábalo. Ajá. Simplemente. Ah. Y así seguimos. ¿Pues está mi Twitch? Pero no va a entrar en conflicto con mi Twitch, ¿no, vea? Porque yo no me estoy grabando. Sí. Sí, porque tú estás grabando desde tu OBS. Sí. Pero no estás emitiendo nada. Entonces ya, mientras ahorita ya pares la transmisión. Ya no debería haber. Ya está parado. A ver, voy a intentarlo. Me mamaba que era especialidad de muertos y empezamos a dibujar. Sí. Bueno, ahorita que no estamos en vivo, ya recuerden que Israel está invadiendo Palestina. a toda la gente que nos está viendo desde YouTube. Por eso no todos deberían tener un podcast, Javier. Exactamente. Exactamente. Ya hiciste notar al muchacho. ¿Cuál? A Netanyahu, güey. Y Mario, ¿qué? ¿Yo qué hice? ¡Le encanta! Es la costumbre. Le encanta a Martín, le encanta. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Windblown, windblown. Hasta el 2024. ¿Ya merito? Blowjob. Se ve bonito. Bueno, es pura animación, pero el concepto se ve padre. Este es... ¿Cuánto lleva de Game Awards? Pero son 20 minutos de... No, Silikson. Fue este... 20 minutos de... No, Silikson. Diciendo ganó premios. ¿Saben qué? Miren, a partir de ahorita voy a poner un cronómetro más o menos para ver cuánto exactamente se le han pasado dando premios y lo comparamos con el final del stream. Se me hace una... Un ejercicio interesante. Buenas noches, Don Azul. ¿Ya estás en vivo? Sí. Ah, no. Bueno, aquí dice. No estamos en vivo. Bueno, ya lo saludé. Hola, 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 hola. Se escucha, se escucha. Wow. Hoy estamos multitasking. Todos. Yo no. ¿Alguien puede checar si se escucha algo de lo que está pasando? A ver, estoy entrando a Twitch en este instante. Yo no puedo entrar a Twitch ni nada de eso. Mi parte está cubierta. A ver, yo estoy entrando a mi Twitch para ver si estamos en vivo. Ya están dando los premios. ¿Cómo haces que se vean las caritas así en hilera, David? En Discord. Ya estamos en vivo. Ya llegó, entonces yo creo que ya está. Está rápido como lejos, tan azul como son. ¡Camosonic! 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 Está girando el cosito. Está girando el cosito. Está girando el cosito. ¡Oops! Pero podemos hablar de eso. ¡Di-di-di-di-di! ¡Di-di-di-di-di! ¡Di-di-di-di! Let's see what Samsung has gone. Yo lo que hago es este... capturar la ventana, pero tendrías que poner que tu cámara sea la de Discord. Ah sí, pues aquí estoy. Hola. Mira, algo de persona. Ahora, eso es lo que estoy hablando. Persona 5. Persona 6. No he jugado el 1. No he acabado el 5. Todo es bien, señor Azul. Aquí intentando subirnos al tren del Mame. Meme. Pero de manera súper chueca, como nos encanta. Siempre. Un clásico. En el próximo. Ah mira, ahí está también Lax. Nos está viendo, gracias. Quiero impulsar con nosotros. Es el anime de Persona 4. Ah no, es un juego. Es un juego, pero estoy confundido. Es el remake. Tienes el de Persona 4, pero... ¿Pero es un remake? No sabe. Tienes el Golden. Se ve chido. Aquí está la Eggie. Qué padre es que nosotros decidimos que la industria no debería hacer los juegos. Sí, el carajo. Que ahora esas cosas tienen un nuevo significado para nosotros. Saludos a las panitas. Pienso en paumos. Pienso en paumos. De copomones chiquitos. La chueca, viste. Qué chueca. Esta... La chueca. La chueca. La chueca. La chueca. Ah, Persona 3. Qué bueno que no es... Este, uno nuevo. Que no es Persona 3. Sí, que no es 6. Para poder jugar uno anterior. Sin la necesidad. Pero es Reload. Seguramente también está expandido. Ajá. Prácticamente se une a Golden. Ajá, a Golden Royale. Y ahora... Reload. No le espera a ningún... Persona. Nadie lo sacaba. Nada más lo juega en Google. Sobre esta cosa que vi en Internet. Ya ese es el nuevo ciclo del videojuego, Martín. Sale un juego de... Sale un juego de persona. Nadie lo juega. Dicen que es muy bueno. Ganan el... Cualquiera. Lo juegas media hora y te regresas a Smash. Sí. Y te regresas a Smash. Qué asco. El camino es... El camino es... El camino así es, güey. ¿Vengan a jugar a Baby Driver? Dicen que sí. Dicen que sí. Dicen que sí. Se regresa Sonic. ¿Este juego de acá? Sí. Se ve padre, eh. Yo tengo un puro modo chata que veo. Oh, chaca. Oh, chaca. A ver... Creo que ya lo estoy logrando. Señor Blue, no te preocupes. Algún día, este... Podrás ir a Japón. Antes de que este se hunda. Fuck. Cortesía del calentamiento global. Cortesía de ese chicle que tiraste cuando tenías... 12 años. Toda esa... Toda esa... Basura que nos separamos. Nosotros somos los culpables, güey. Aquí están los... Los nominados a... Creador de contenido. Iron Mouse. Está Fede Lobo. Iron Mouse. Let's fucking go. ¿Por qué no veo Fede Lobo en esa lista? Iron Mouse. Sí ganó Iron Mouse, güey. ¿Quién es Iron Mouse? Curem Mouse lo pudo venir hoy, pero... Es una VTuber que es novia de Connor de Trash Taste. ¿Quién es Iron Mouse y por qué no está Fede Lobo ahí? Ahí está ahí, ahí está. Está recibiendo su premio, güey. Oh, por Dios. Está ahí está, güey. La dueña de mis quincenas porque llevo demasiado... Más tiempo del que debería suscrito a su Twitch. Oh, por... Saludos, Tema. Ah, pero es muy bonita. Sí, ahí tenía tres... Mis tres... Suscripciones a Twitch que se quedaron para siempre. Mouse, Connor y Eddie Bull. Eddie Bull, donde quiera que estés. Donde quiera que estés. ¡Gracias, Iron Mouse! Siempre serás mi fa. ¡Ya vi! ¡Wow! Estoy tan cerca del gran show, pero no estoy listo para ir todavía. Y no, no soy un narcisista. Solo soy un hordero. Un hordero de los primeros mundos. Y Up Next es un... ¡Ay, creí que había dicho otra cosa, eh! El señor Blues dice... Iron Mouse es un ratón metálico. Es el Iron Man. No creo que es ratón metálico. En verdad es metálico. Un mundo hermoso hermoso. ¡Muy bien! ¡Todo malo que nunca tuvieron otra otra! Los creadores de... Sí está muy de celular este juego, ¿verdad? Tiene como un feel de fe. Se ve peculiar, se ve peculiar. Y muy Tim Burton. Procesor espiritual de Worms. Worms. Worms? Ah. Era este... Deming. ¿Cuál era ese, güey? Tienes que llevar unos monitos de un punto A, un punto B. Ah, ya, ya, ya. Está prácticamente de donde salió el Mario... Maquinitas. El Mario... Cuerdita. Sí, ya, los de Donkey Kong contra Mario, ¿no? Ajá. ¿Y ahora quién ganó o qué? ¿Por qué es tan triste? Troste. ¡Señor Blue, nos anda! Ganó Iron Mouse, güey. La B-Tuber. La B-Tuber. La B-Tuba. Sí, ya. Felicidades para ratón metálico. Eso. La rata de cobre. Yo sigo arreglando esto. Y señor Blue nos está diciendo por otro lado, por el chat, que extrañaba demasiado a Mario. Por lo menos, se escucha y eso es lo que importa. Y yo también te extrañaba, señoras. Otra persona. Miren, no... No, no. Es No Fire Emblem porque es Xbox. No Fire Persona... Ups, ya me sube. De los que andan desde Persona 3, 4 y 5. O sea, Atlus. Shin Megami Tense y 27. Dije que va a ser un Shigami. Hasta el diseño de las criaturas era muy Shin Megami Tensei. ¡Mierda! No, yo sé que es Katherine 2. Ganarizoyima. ¿Cómo le hice, mierda? Qué mazo Mario. Toda Kazuma. Mira, Mar. ¿Cómo le hice para...? Ahorita tenía la ventana del video y la ventana de Twitch abiertas y como que sí me las dejaba poner al mismo tiempo y ya me dijo, ¡Ah, no! No puedes hacer eso. Bueno, al menos puede ser que en audio nada más salga tu cara y estén en tus comentarios. Y si quieren ver nuestras bellas caras, funcionan en YouTube en el recomendado. Un juego muy fortbantea en la cara. Sí, mucho juzbando. No me quejo. No me quejo. Tenía gente choncha. Tienes como de soporte al diseñador de personajes de Neal y al Meccanica Liz Agnes de Evangelion. ¡Metafor! ¡Metaboots! ¡Bien, mamalones! ¡A ganar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí. Sí. O sea, me encanta que como ya dieron premios. Pues lo suficiente para ahorita, pero después nos vamos a ver para echar otros tragos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Orderon! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! le bajan todas estas capas de ropa ahí en la playera y no era esa ahora sí bienvenidos a un Senoshow más no, 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 espera, no sé cómo hacerlo porque acá se ve bonito tú tranquilo como cada lunes con esta retransmisión de los Game Awards donde ya le dieron su premio de mejor juego Nintendo a Nintendo y a Mario Wonder aquí estamos Monquitecutli, Pantimedias Kennedy, Yodice y Ali en esto que es Meow Meow fenomenoide los juegos pobrecita morra le dejaron cargar todo el pre-show sin nada de herramienta yo sé lo que se siente, así llegamos nosotros bien, pero pobrecita en el próximo tiempo serfo, serfo el único Senoshow que verá entero dice Don Azul wow está bien, está bien dos veces, estero, dos veces sí de hecho está la versión entera con escenas extras como el principio mira los dos sí ¿cómo se llama Don Nintendo? ¿cómo se llama Don Nintendo? es Yonuma Yonuma Fuhibayashi y Onuma si están ahí es porque van a darle premios sí, exacto a esos güeyes no se los llevan desde Japón hasta Los Ángeles ajá por nada para premiar para premiar Spider-Man 2 sí, exacto mejor juego del año ¿quién creen que va a ser el juego de peleas del año y por qué Street Fighter 6? no, es Shifu va a ser Shifu ¿otra vez Shifu? Shifu 2 Shifu 2 el DLC de Shifu el port de Shifu a Switch se mamaron esa vez bienvenido chicos es muy bueno tenerte con nosotros ahora tenemos un gran show que es un gran show para presentar el primer award es Lacky es como las bandas que hacen su show a las tres personas que tienen enfrente todos aquí tapadísimos y Borras está en pleno verano abajo hay Boxer ¿cuál verano? me está ayudando este ah, claro, claro, claro ese señor ¿cómo le pusiste? yo le hubiera puesto ya llegó Adal Ramones señores ¿quieren monólogo? sí otra vez me voy a echar un super speech de media hora es un gran placer el vato va con cara de otra vez van a hablar de mí me aman me aman sí ese güey soy yo pero pero ah, mira ya le están echando a la orquesta antes de tiempo saben saben que fue la misma sí, sí, sí qué castrazos cuando se ríen ellos de su propia cagada ya no es gracioso sí es como ay, no iba a ser una referencia del hipopismo pero no creo que la tope tú inténtalo wey no importa este es un bueno es que hay un güey que es un niño como de una de las tres empresas chonchas en Corea y hace poco salió cantando Sweet Dreams pero de una forma muy rara y enfocan a todos los que están en la ceremonia con unas caras de aguardismo bien densas a ese siente pobrecito nada más dijo hizo lo que todo el mundo quería recordar a toda su familia mientras siguió un premio ya nos vemos supongo que eso está bien como que está parpadeando pero ya nos vemos vamos y venimos no no yo quedo ya quedo oh dios señor blue no aguantó creo que felicidades señor blue aguantaste dos minutos sin decir un comentario racial felicidades que dijo no 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 se puede no se puede no mira aquí vienen los mejores los mejores juegos con menos diálogos no mejor mejor performance mejor performance o sea el mejor el juego que mejor aguanta ah no actuación actuación no la mejor actuación ok si también fue mi culpa edry selva edry selva es un bombón ah no creo porque es el único que no fue es porque es porque es el que topas aunque se ve super se ve mucho más rico que el spider man es que quiero quiero ver a kratos y a edry selva no si gana edry selva perdió el gaming que balado a ver está ganando su nombre en el performance ah de word goes to uff el new one de ahí va el primero de baldur's gate chavos reparense porque ese es el game of the year el único que va a decir mucho baldur's gate en este stream es javi y no no lo jugó y no seguramente no sabe de que trata el más aclamado y eso es suficiente para él que la verga perdón si se mostró el whatsapp mi whatsapp mis conversaciones privadas más bien mis ñoñadas porque no dice nada nunca ese whatsapp es muy aburrido gracias a todos por este premio ha sido algo muy increíble y más estar con gente tan tan maravillosa no creo que se haya vestido así para sentirse menos blanco tiene cara de que acaba de salir de skin row o de algún lugar feo de los ángeles tiene cara de ser muchos compañeros dijo gracias buenas noches van al file team ya le empezó a reventar la orquesta wey que castrosos wey ustedes tienen que dar anuncios de todos los DLCs y todos los nuevos que van todos los nuevos nuevos que va a ver imagínate ser el wey de la armadura y te quedaste como pendejo y ya como va a pasar después de después de esta armadura de ahí para arriba los vestuarios de los game awards esta también va a salir con carne encima felicidades a todos perdón por todos esos glitches estaba viviendo lo que nuestros compañeros en ingeniería viven como decían ahora va el primer world premiere donde están los shots para los juegos del world premiere ah pero vienen con invitados wey para que los presente con mario mccona hugh leyenda del gaming wey all right all right como están todos all right all right gracias a todos por tenerme aquí es bueno estar aquí como están todos ser agradecido estar aquí en estos game awards game awards perdón all right all right all right all right all right quiero decirles que todo más que bien no pueden tocar no pueden tocar pueden ver pero no tocar estoy aquí porque en el stream no te escuchas acá te escuchamos perfecto pero en el stream creo que no diablos pero escuchamos nosotros no sé que nos cuentan ahí en el chat pero tú sigue hablando no había dicho del audio yo creo hablan de que no envejece pero seguramente le va a estar como Keanu Reeves cuando se rasure se va a volver la barba tú crees que ya se escucha se le dejaron ir los años lo siento esto es en vivo esto es muy difícil todos se escuchan menos tú mario recuerda recuerden que que regresamos de vacaciones la máquina todavía dice que trabajar hoy pero es que una matemá con aquí va a salir en este juego lo que está diciendo lo siento si no lo vamos a ver oof exodus y ese juego me distraga y sale un all right all right all right el de Capcom creo que sí no como como no Death Stranding no Death Stranding ah es la precuela del de Snoke es Shino es la secuela de Valvus game joya game of the year a ver se ve increíble las cinemáticas como siempre en estos juegos ¿no? que es como les mandamos una excelente cinemática shooter genérico ¿quién será el billón Good and Evil del 2023? híjole ojalá que no es que es el primero bien tranquilo que no lo gracias por eso 50 bits Mario Kennedy Mario Kennedy leyenda del gaming solo quería ver si los sonidos funcionaban acá sí que ya ya basta freezer eso funcionó también ya escuchaba de bolitas La esperanza es romper los empires. Hay que hablar fuerte para que, cantar nuestra propia versión de Dios. Y eso fue todo lo que mostramos de Exodus, un juego que yo no hice y que jamás voy a jugar, pero que amo con todo mi corazón. Ok, hago uno de Play, a ver qué es. Oh, es Sea Death Stranding. Ahora sí, perdonen amigos por todos los problemas técnicas, esto en vivo es un dolor de huevos. Técnicas. Ahora sí me escuchan, perdón. Te escuchamos nosotros. Ah, no mames. El chat, espero que el chat. No mames, DLC. O ya de pronto. O ya el nuevo, ya el 4, güey, ya. No, es DLC, güey. Según yo no había DLC de World of War. Al final decidieron que se iban a hacer DLC. ¿Qué estás viendo, Elisa? Pues tal vez es el spin-off que tanto querían hacer. No, es DLC del segundo, güey. Uf, qué buena, una buena excusa para volver a Gorobar. No mames, no recuerdo cómo se jugaba esa chingada. Qué bueno que no lo he jugado para comprar la versión que ya traiga el DLC. La verdad, qué inteligente saliste. Y pobre. Ok, maquillas, berserkers. No me pasaba el pinche juego. Más va al que no. ¡Hombre! ¡Más músculo! Y ya lo viste, ya lo viste, ya lo viste el sí. Viste el ciclo que de... God of War y empiezan a enlistar palabras en nórdico. Diciembre 12. ¿Ya? 2023. Ya, la próxima semana, güey. Y gratis. Y gratis, güey. Hoy ganó el gaming, chavos. Guau, qué pedo. Pero para P5, ¿no? Ah, no para PlayStation 4. ¿Qué pasó, jodido? ¡Oh! 10 gratis. No te enseñes X, perro. O sea que mi versión es la completa, puñetas. No, yo creo que también en el 4, ¿no? No. No, es lo mismo que hicieron con Horizon. Seguro, culeros. Guau. Se está torqueando. Ah, ¿no está acumulcionando? No. No sé, ¿por qué? Ah. God of War, Ragnarok, Baja, Thor, Loki. No, me doyé como una lumbar. Mis pompis. No, no, se veía como tu lomito. Nada más. En cámara. Bueno, dicho eso, la neta, qué chido que... Pues ahora sí. ...tanto contenido gratis, porque igual recibió hace poco... ...más contenido, entonces... Nice. El último juego, en el 2019, estuvo bien, cabrón. Exacto. Y ahora este está igual de excitante. Oh, de los creadores del ganso. Goose 3. Goose 3. Goose 3. Goose 3. Goose Game. A new videojuego para ti y tus amigos. Goose 3. Que no tienes. De los creadores del pato con botas. Y jálame el... Jálame el ganso. un guau esos creadores ya creen que se pueden salir con la suya tiene cara como de patapón ay no mames y patapón tan bonito creo que hay una versión para play ahorita que están que estar creando el revival no sé si son los mismos pero están que puede salir que puede salir mal mighty number nine ahora y jalable más jalado más furioso yo 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 regresaba a japón literal y aviar si es despierta full este fobia aviar si se ven muy pajareales y cual parece como el pajarito que toma agua no si la gran caminata el que chambeaba por homero en la cuando estaba gordito el que estaba chambeando por homero tuvimos demasiada diversión con ese juego y es bueno compartirlo con ustedes en este show y para todos los que están viendo el TGA vayan ahorita mismo al TGA Steam Deck para que se ganen un pene de goma sacaron el Steam Deck o LED y nadie los anda chingado pero que tal cuando Nintendo sacó el Nintendo LED pues que es esa perra mamada perdimos la cabeza que es esa perra mamada buenas buenas Kenshiro abracitos que culero hemos tratado todos a Horizon 2 no todo mundo dice si algún día lo voy a jugar y nadie en la vida llegó David no no sí claro después me pongo jugar este no tengo play 5 así que detén ese tren y déjate de joder yo tampoco tengo el PS5 pero no está para play 4s pero no estás oyendo que el DS no lisa oh chingada madre perdón jaja cabrón desde que no podemos jugar nosotros güey solo tú hay un juego completo esperándolo tú de todos modos acaban en el stream vas a ir a jugar Smash no yo estoy jugando Mortal Kombat está bueno que chido en el stream en el stream en el stream en el stream vamos a jugar Smash & Javi ese Prince of Persia yo creo que si los planetas se alinean si le ando dando su oportunidad se ve bueno alguien jugó a los originales yo por bien no de los originales te refieres al primerito que iba en Disket o a Sands of Time y todo ese alguno la verdad a estas alturas es el que sea pues si pero como era mi época de piratería se trababa y ya no ya había punts en los que ya no podía como te dir en donde lo jugaste en el play en play y lo que jugaste si te gustaba y pues que realmente es un proto es el Simscript entonces tiene todo todo eso bien planteado si se parece al Killmonger ay no ya detengan a Fortnite por amor de Dios no se puede el escritor es epic game y lego creo que el hecho de que metan a lego le estaba metiendo como una dinámica mientras pero osea en algo así estaba viendo ayer pero la verdad no le quise poner otro y creo que desde hoy ya estaba ese pedo de lego wow osea pero entonces puede tener el chavo del 8 lego no nada más son como diseños que hicieron lego ya y espérense espérense los sets de lego lego Fortnite que bien que no estamos en ese mame nosotros porque ya estuvo bueno ya hoy ah mira si puedes construir estilo lego no mames si esta chido wey verga hasta dan ganas lo bueno lo bueno es que no estamos en ese mame corte ah ay si esta chido me dio un ganas meterse al Minecraft no lo hagan amigos no lo hagan es una trampa mira banana esa que si ya la jugó y que ya tiene la banana lego no 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 oye si es un Turbo Minecraft esto bueno yo lo jugué un rato lo di y ya no quise volver a entrar ahí porque aparte solamente osea estaba jugando con Lalo y sus amigos entonces empezamos super normal y falté a una sesión y al día siguiente ya todos tenían casas mansiones dije que es esta perra de estupidez y ya no quise volver a jugar ya no esta Mario ya no esta Mario ahora es hora de jugar hagamos una utopía güey yo se que y pinche Mario viviendo hoy bajo tierra para que no se vea más tarde de noche intenté hacer mi castillo en el cielo y se derrumbó dice Kenshiro que si van a hacer misiones en el juego le regalan un aspecto o algo así un skin y que se veía interesante pero a él le aburrió el este de Fortnite también me dice Bob que la anterior temporada que regresaron el mapa primigenio que dice que él estaba llorando o sea él está demasiado chico para sentir nostalgia y lo lograron ahora de bienvenida a la quija de las teorías ninja o algo así escucho hola mostrando un una canción original les muestro una de mis bandas favoritas Highlight que no podemos transmitir aquí porque a derechos de autor ah sí pero se las cantamos pero bueno en Twitch sí en Youtube es bollón ya le emotivo ok perfecto pero se las cantamos nosotros en Youtube no mames está de huevos ese instrumento güey el cerrucho se llama ah pues es que es que es como un nerd ajá ves como estas bandas folk este vikingas sí claro por eso sería God of War o Hellblade no Xenuas Xenuas justo ah sí es Hellblade ok si es Hellblade Xenuas haga algo así Xenuas 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 hola Mokalale ¿cómo estás? eso es como el momento donde nos muestran una rola de cada uno de los de los candidatos ¿no? ¿en qué momento sale Adela? a cantar la de James Bond uff Dua Lipa cantando la próxima canción ganadora del Oscar Dance Tonight Ely Eilish que también canta una de James Bond ¿no? ah esa sí es buenísima es tradición ¿no? que salía una película de James Bond y quien cantara el tema ganaba sí señora azul no te sientas solito Adela ganó todas las que de James Bond que tenían su canción original se llevan su premio de mejor canción original muy bien ya me puse el tanto en los comentarios no es Miranda sí no porque sí le ganó a Encanto porque escogieron la canción incorrecta está buena la rola voy a bajar para que no se meta el audio compiser oler hunter aquí recordándolo Marietta se vistió elegante este es el momento se me olvidó este el nombre de la película del de la bruja de vikingo se me olvidó tan buena estuvo que se me olvidó The Norseman The Norseman este es el momento en el que todos van a ser fans de The Norseman otra vez el norteño yo fui súper fan y David trashó David me trasharon tan feo fue su época fue su época este Baldur's Gate hasta confesó que se durmió en la película toda su vida es cierto me mamó ya la vi tres veces toda la vida de David es su época Baldur's Gate yo soy el es mira este juego me gustó el 1 si lo quiero jugar queremos tiempo para jugar esto se debe jugar en una consola de alto poder en Twitch digo en Switch porque en Switch se puede jugar pero no 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 tengo que jugarlo ahí teoría ninja ah perdón entonces no era una presentación de una canción era solo un comercial ajá para hijos de su pinche madre se los conté no voy a dejar de pelear padre pero es fantasiosa el juego es psicodélico porque la chava sufre de esquizofrenia güey entonces tiene como PTSD ¿no? ajá entonces todo todo el juego no sabes si lo que estás viviendo es real o no güey está muy interesante corto la verdad luego si te quedas ¿de qué estoy haciendo? y cortito ¿no? espera ¿tipo qué? y es cortito ¿no? corto sí no, no es cortito güey ah, sí, sí, sí es cortito sí o no me oíste o está cortado o qué está pasando ahí no, es que tengo estoy escuchando la onda del juego te escucho allá estamos hablando de tu miembro es corto ¿verdad? no, ese ese no ese es promedio pero el juego sí está como de nueve minutos nueve minutos nueve horas wow wow como en sexo nueve minutos wow nueve minutos wow campeón güey cálmate el sexo en un maratón está bien no es la carrera del monte güey sí, se ve bueno el juego yo muy cabrón la secuela ¿no? esta sí es secuela esta es la secuela sería tercera no, segunda es el segundo juego se dan cuenta que ya no ha salido ningún este ningún premio se nube saga no, por eso me enojé yo creí yo creí que esta era parte de la presentación de esto se tratan los Game Awards ajá güey yo ya había escuchado que no, este es de Xbox siempre fue ajá siempre es exclusivo de Xbox ¿no? es que no me acuerdo el 1 está en el Switch así así pero pues el román de Switch ajá no, el primer fíjate que el primero también está para PlayStation 4 yo creo que Xbox compró se lo ganó se lo ganó fue exclusivo un par de años y ya después vuelve a salir en todos dice que se siente si, si me tivagueó y yo ¿qué pasó culero? disfruta tu DLC de God of War que ni siquiera dijeron ¿qué va a ser güey? no, no, son como tres villanos nuevos las mejores historias son donde nos perdemos los nominados para mejor narrativa que nos tuvieron en drama en personajes y si a ver aquí están los nominados mejor narrativa Alan Wake que es otro pedo también he escuchado eso Alan Wake el Alan también es yo creo que se lo lleva Galdors Cyberpong necesita un premio pero no creo que sea este no 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 16 Spiderman vas a adelantar Javier y el premio es ooo pala güey ah despilaste Alan Wake si tú me dijiste yo a ver tú lee cuando digan tu reacciona primero al premio si Alan Wake tuviera precuela sería Alan Woke ooooh Alan Alan Woke peleando por los derechos de las minorías Alan Wake tiene precuela y se llama Alan Wake Alan Woke Alan Wake Alan Wakes 2 Alan Wakes 2 mi parte favorita de Alan Wake es cuando no se duerme gracias a los creadores y a los que me ayudaron a escribir a los que trabajaron a todos los que escribieron esta historia y a los escritores de las canciones que sirvieron para apoyar toda esta narrativa que quisimos transmitir y empezó a ganar la música. Gracias a todos ustedes. Queremos llevar las cosas a otro nivel. ¿Ya le pusieron música a la que vayas? Sí, ya, pasados de verga. Muchas gracias a todos. No me había percatado que desapareció David. Deo, no sé quién va a salir menos, güey. ¿Un premio o David en este stream? ¡Uf! ¡La Tokyo Tower! Jujutsu Kaisen de videogame. De hecho, sí va a salir uno, pero... Normalmente no están chidos. Ay, mira, no extrañan algo viendo esto. Mi crédito, güey. Mi crédito en ceros, güey. Nada, a ver lo invisible. Somos... Sin límites. Trabajamos... Sin ver. Somos los novios. Somos ciegos. Y la morra al final hizo una extensión de dominio, güey. Tal vez reconocieron a los editores que han hecho... ...de Jujutsu Kaisen, aquí soy yo. Por eso me caí... Por eso los dos estoy yo, tío. Sí. Ahora enseñen a la audiencia y a los demás algo primero. Por favor, denle una grata bienvenida... A mi mamá. Me encanta la traducción en simultáneo. Nada, muchas gracias, Mokalele. El primo de Yookalele. ¡Wow! ¡Sí! ¡Muy amé! ¡Ah, el señor Blue le ganó al Dr. Batch en Smash! Sí, sí, sí. ¿Es la señora Ghostwire? ¿Ves? Hizo una extensión de dominio y ahora está en los premios, güey. Este güey. ¿Es la chica que salió a presentar Ghostwire en su momento? Creo que sí, creo que sí. ¡No! Primero quiero decir gracias. Sí está bien padre, su chaquetón. A ti, gracias a ti, a ti, a ti. Denle un premio a esa chica por existir, güey. ¡Oh! Ah, Shin Sosa Sageyo, su Shin. Hoy, estoy honrada de introducir el primer proyecto. ¡Ah! ¡Es tiempo de ver la Anshin! ¡Mite les! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! Adiós, adiós. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¿En ese momento el Grinch hizo algo introducir? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un drop de todos los memes del año? ¿Y de todos los momentos? ¿Insta... este... tiktokable? Yo creo. ¡Eh, güey! ¡Ah, ve qué bonito se ve! ¡Hola! ¡Wow! ¡Es Platón 3! ¡4! ¡Es Platón 4! ¿Cómo se llamaba el de las burbujas de jabón? ¡Ah, este... ¡Ah! ¿Ninjaga? ¡No, otro! ¡No, el de Square Enix! ¡Ninjaga es el de Lego, güey! ¡Kemuri! ¡Kemuri! ¡Qué hermosi! ¡El próximo juego favorito de Martin! Un Sinto Kiehl Hoy ha sido una gran noche Porque todos ustedes están aquí Y aunque todos amamos una gran secuela Es importante mantenerse en nuestros cabales Un nuevo juego Un nuevo juego No, una peinstalada De los creadores de Private Division Tiene un juego de barcos Un juego de... O sea, ¿no es de Black Flag? Un juego de amor De los creadores de Black Flag Oye, es cierto Y no aventaron premio, vea No nos fue el... Este es el juego Aventaron premio de la narrativa Y de ahí ya... Y ya En 500 anuncios Y ahorita van a aventar el de mejor Sonic Señor Sonic solo estuvo al inicio Y perdió contra Mario Eso fue todo lo que pasó con Sonic Todo Pasó tan rápido Aunque dijo Sega que iba a mostrar algo ¿Qué va a mostrar? Quién sabe Pues tal vez fue el juego de Persona De Atlus Porque Atlus es de Sega Ah, mira la chica que salió Era la diseñadora de outfits de Bayonetta Gracias para ti ¿Ah, sí? Y ahora hizo su juego Y le quedó bien bonito Bueno ¿Cómo? ¿De dónde? Abby está más informada que nosotros Abby debería estar aquí Yo me voy Ya sale Sáquenme a mí Métanla ahí En una galaxia Donde solo existen barcos Dos jóvenes Se aventuran En busca del tesoro Es como Dark Fantasy Pero Piratona Las criaturas están locochonas Me recuerda un poquito a Dark Souls En su diseño Es el Dark Souls pirato Me mamá que Ellos están intentando ser originales Javier llega Me recuerda a Dark Souls Me recuerda a Alex No rest for the week No rest for the week Por descanso Para el cantante de Wicked Aprender más de Wicked Inside Aparte esa no es como una frase del musical de Wicked ¿Wicked? Perdón Jamás lo he visto Es el viejo color seco Soy ese Yo les dije que se metieran a TGA Legion Para que se ganen un pene de goma Totalmente gratis Otro A ustedes ¿Qué tamaño? Javier Solo tienen que meter Sus platos bancarios Solo tenía espacio para uno ¿Y ahora qué hago con otro? Ah mira Ahí está este Big Time Pro Go Big ¿Eh? Go Hentu Sí, claro Mira Para las personas que juntan Wicked Inside Es tiempo de ir Xbox Game Pass Los mejores descubrimientos son los que encontramos nosotros Pusieron el del Arkham Knight Bueno, hablando ahorita de esta pausa comercial Ya le entré a TikTok ya decidió mostrarme el mundo de los ternurines Hay una película No mames, está de huevos, güey Todos me salen con el audio de Mariela del Barrio Me encanta Y los de Nintendo con PokerPace viendo esa consola ¿Y eso qué? ¿Qué guerra mamada qué? Pollos hermanos Los pollos hermanos Shot cada vez que salga pollos hermanos en un juego Ajá, ¿eh? En lo que sea Uff Avatar James Cameron no se rinde De los creadores de Avatar 1 y Avatar 2 Viene Avatar el juego Una experiencia inversiva en el mundo de Pandora A las tres personas que sí quieren seguir en el mundo de Pandora Donde podrás conectar tu cola Animales fantásticos Güey, pero En el mundo de Avatar eso está establecido como una relación sexual, ¿no? O sea ¿Qué pedo con Jake Sully que encuentra un pinche ronoceronte? A ver, le voy a buscar mi panche cola, güey Los ternurines Hay una película ahorita en el tema Vamos a la película Ternurines, güey Goraz se aferró a esa noticia Dijo, voy a encontrar un ternurine en mi teléfono Pírate a los, güey Pírate a la película Es el único que tengo para ¿Esto se me trauma y lo juro? Espero que sea en el buen sentido de la palabra Ajá Ah, mira ese Tibagio Uf, gran juego Game of the Year Vivar in Simulator Vivar in Simulator, güey Frontiers ¿Cómo se llama el juego que presentó a mí? ¿Que presentó a quién? Tienes un equipo Nosotros tenemos un lugar Disco Uy, llegaste a una pandemia tarde, jueguito Qué mamadas de anuncios Acabamos bebiendo ¿No lo creen? Pero bueno, ahorita estamos aquí Para ver los juegos del momento Y los más grandes juegos Desde los Muppets ¡A Gonzo! Así que venga los Muppets ¡Te amo! ¡Let's fucking go! Gracias a todos por esta acción Felicidades, Ano ¿El año pasado fue animal? Sí, fue animal O hace dos, algo así Me puse un traje Como el Mario De Xenomenoide ¿Cómo lo estarán viendo Las personas que están ahí sentadas? Están viendo al vato Una mano O una mano cortando ¿Qué estás diciendo que Gonzo le va a comprar? Mira, es como en el show Gonzo les va a comprar Unas chelas a todos Oye, no puedes decir Que diga esas cosas Bien jugado ¿Por qué estás jugando Gonzo? ¿Por qué estás aquí? Bueno ¡Buenos y lotos de lloros de la caja! ¡Qué divertido de este juego! ¡Eso! ¿Gonzo si sabe que hay un pedo? ¿Sabes esa misión Donde Tienes que llevar Una chingadera Arriba de la colina Solo hay que seguir la gallina No, deben de Preguntarme dos veces Así que Gonzo Tiene una afinación Por las gallinas ¿Verdad? Es su peluche Nunca pasé De la misión Del cuco ¿Tienes que hay otros Great gaming highlights Este año Para tu Gonzo? ¿Estás chingando? En realidad Si tienes el tiempo Hey, ¿tienes que hay un minuto? Quiero mostrarles Cuántos de los mejores juegos de este año Todos revolven En un tema central Vean esto Parece que Nos va a enseñar Todos los juegos Tienen que ver con el mismo tema ¡Ups! ¡Crash! ¡Pollos! 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 ¡Todos están obsesionados Con gallinas! ¡Pollos! Creo que todos estamos pensando eso No sé por qué ¿Cómo se llamaba? Sí ¿Qué piensas Zelda? No, la gallina ¡Penélope! 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 En el Top of Mind Pero no me acuerdo Se llamaba así ¡Increíble! ¡Allá! ¡Aquí están los nominados Para el mejor debut En el indie game ¡Aquí vienen los nominados A mejor! ¡Crash vestido de gallina! ¡Deboot de juego indie! ¡Más un poco adelantado, Javi! ¡Detente, Javi! ¡Más adelantado! ¡Que la verga! ¡Me lo voy a poner pausa! ¡Un, dos, tres! ¡Cuéntale cinco segundos! ¡Dredge! ¡Cuatro, cinco, tres! ¡Hitcha Tower! ¡Ahí se ve chistecito! Ahora vas un poco ¡Esta Tower se ve bueno! ¡Ben Bach! ¿Jugaron Rocky Roden? ¡Oooh! ¿Qué? ¿Jugaron Rocky Roden? No 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 he jugado a ninguno de estos pinches todos ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Debíos a un ver! ¡Gonzo! ¡Thank you guys! ¡Y el ganador es para... Ahora sí ¡Y el premio es para... ¡Cucún! 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 ¿Por eso es el chiste de las gallinas? Sí Como que ya se lo esperaba la chica, ¿eh? Es obvio ¿Qué creían? ¡Obvio! ¿Por qué te vas y no te vayas? ¡Bien! 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 Yo limpio la oficina y quiero decirles que siempre la dejo limpia, todo el equipo de G.M., muchas gracias por limpiar la oficina conmigo, gracias. ¿Tú vas a decir algo? Iba a decir algo, pero ya me pusieron la música. No podemos esperar a ver qué hacen después. Gracias. ¡Ajá! No vamos a dejar que ella hable. De hacer feliz a hacer juegos, dice Panito. ¡Guau! ¡Guau! Creo que Tofi va adelantado a nosotros, ¿no? Sí, ahora David va adelantado, pero David está bien porque está grabado. No, no sé por qué, David está viendo el stream. En vivo. ¡Sí! Tampoco, ¿por qué no? Eh, sonidos de Sonic. Eh, estás jugando Sonic. ¡Ahí está Sonic! ¡Ahí está el Sonic que querías ver Sonic! El cereal, van a anunciar un cereal de Sonic. ¡No mames! ¡Guau! ¡Guau! Mario, ¿ahí está? ¿Tu anuncio de Sega, güey? Una consola de Sonic. Un Dreamcast 2. No lo hagas, por favor, no lo hagas. De los creadores de Sega, Sega 2. El Sega 2 sale antes que el Switch 2. Es un punto. ¡No! ¡Su puta madre! ¡Guau! ¡Eso no es Sonic! ¡No! ¡Es este... ¿Cómo se llama este idiota? Ajá, el juego. ¿Y otros juegos más? ¡Ah, no mames! ¿Chinovies? ¡Es este como... ¡Ah, no mames! ¡Este Golden Axe en 3D! Ajá, pero poderoso. ¡Poderoso! ¡Ah, el taxi loco! ¡Ah, el taxi loco! ¡Qué pedo! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡Sega! ¡No! ¡No! ¡Es a Rage! ¡Ah, una cosita de varios juegos que están haciendo! ¡Ok! ¡Bienvenidos a su siguiente! ¡Ah, a ver si es Sega, güey! ¡Su superanuncio es que andan chambeando! ¡SEGA! ¡Sí, su anuncio fue estamos chambeando! ¡Por fin estamos haciendo juegos con nuestros juegos que no son Sonic! ¡Tantas memorias para nosotros, los treintañeros! ¡Está impresionante! ¡Vamos a ver en los siguientes años nuevos juegos! ¿Qué serie van a anunciar hoy? ¡Ahora el siguiente trailer! ¡Es para gente que... No sé, güey. La serie de God of War tal vez la anuncian. Bandai Namco... ¡Uff! ¿Dragon Ball? ¡Uff! ¿Pues este... ¡Dragon Ball! ¡Dragon Ball! ¡Ah, chicos! ¡Ya habían dicho del Tenkaichi, sí! ¡Hace mucho que le hice! ¡No mames! ¡Estoy bien, güey! ¡Y jamás, este... Dijeron algo más! Solo dijeron que iba a salir un Budokai Tenkaichi. ¡Ahí está, güey! Te parece un poquito a Broly, ¿no? ¡Ah! o revivir otra vez todo dragon ball z como por octava vez pero mira está peleando en modo azul no es el juego que habíamos dicho hace años pero bueno no conoce otra cosa que no sea dragon ball también es de bandai teken si el estado de amor a sus cosas de cierto modo la mitad de smash también es de ellos un cinematic que no muestra nada pero muestra todo oye eso también es canción no qué pedo no es nuestra culpa son estos pinches creativos que dicen vamos a pagar canciones de licencia ni las pagan no es que ahora las pagan hacen una versión lenta y melancólica de cualquier canción malditos wow de verdad hace mucho que no he escuchado esta canción el casting de frank stone si es de los creatores en el mismo mundo se pasa en el mismo mundo pues felicidades a los seguidores de day by day life exactamente dos grandes nombres en este mundo cuál era red light monstruos medio raros y frank stone esta noche les mostraremos nuevos mundos y muchas cosas y un mundo que no hemos visto en mucho tiempo online y y y román y y espadro ninguna de las anteriores mona china las aventuras de mona de mola quien hay puedo yo, podemos nosotros, es Kronos o algo así pero no algo tiene cara de Kronos mantener esta legacia no parece que lo haya dibujado Toriyama si es Kronos si es Kronos creo que si es Kronos a lo mejor otro una secuela pero pues con otra dirección de arte, no tan despegada porque si tiene un aire ahí Goku es que Kronos Kronos no es de según yo no Kronos no es de bueno dale yo estoy pensando en Kronos ajá no ah no es de mana es de mana de mana la de las compartidos me lo sé de Dios mi amor quiero QUIERO COMPARTIR TUS BAGOS LAS VISIONES DE MANAR RUN ROUND GRAN JUEGO GRAN JUEGO EN EL VIVE LATINO 20-24 GOTY 20-24 wey Uff Ay colapsa mi compu ¿Si? Ay pobrecita Tecmo Ghost of Hokkaido Ghost of Hokkaido Vicky Ojalá salga Gollum 2 Hola Equipo Ninja En que momento le dan su premio a Gollum Y a GONG Y a GONG Es la secuela Del juego difícil ese ¿Cómo se llama? ¿Sekiro? ¿Sekiro? No, no creo No, porque ese es de Bandai Ah Bueno, el otro juego de ninjas Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima Ghost of Hashirama Ghost of Tsushima y Sekiro ¿No? Ese actor yo lo conozco Pero este se ve muy grounded Sí Se lo agarró a plomazos wey Ese sí es un samurái wey Que son mamadas con espadas Pinche fuscazo en la cabeza La aplicó la Un levantón Todos vamos a terminar jugando nada más fortnite lego Porque no tenemos play 5 O sea Y Smash Pueden jugar este Anoche en la fiesta de mi lugar de trabajo Un compañero se gana un play 5 maldito Ah, suerte Órale Ronin El nacimiento del Ronin Rise El levantón del Ronin El levantón El levantón Tendremos vistazo a The Last Ronin ¿El juego? ¿Aquí? Sí A ver Tu vida A ver Tu suerte A ver Tu suerte A ver Tu suerte Ah, que no se mojaran los calzones con ese anuncio Pero bueno Ahora vamos para más ganadores de premios Aquí estamos nominados Al mejor juego de acción Ok Y así y aventados A la verga wey Hi-Fi Rush Y se lo lleva Ghost Runner 2 No, no Hi-Rush y Rayman 2 Y el ganador es I would call more Marcy Ryker De Miyazaki igual del creador de Best Art Direction El mejor juego de dirección Hi-Fi Rush Super Mario Wonder por favor No más Tears of the Kingdom Y se lo lleva ¿Cómo crees? Alan Wake 2 Alan Wake 2 Se la pelaron wey Buu, buu Buu, buu Buu, buu Wey Resident Evil Village Resident Evil Village El mejor juego de acción Era comprar pan en el altar Se lo van a sacar al turismo wey Seguro se lo van a dar gran turismo Resident Evil Village Eh, 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 eh Dicen que da más miedo Eso todavía Final Fantasy 7 Y el nuevo juego de WoW Es Monster Hunter Hello Kitty 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 el juego que nunca hubieras escuchado bandito finiste que quiere soltar ala avi conoces el meme de ala ala es ese es ese ese es ala dice random looks hunkai es de mi hoyo pues sácalo de ahí no a este saludos mi chavo mi tío mi tío en una realidad virtual de tanto tomar cerveza guau que la realidad bien alterada canjeo lenguaje aún me acuerdo cuando dijeron el mundo de mi hoyo se expande si ya hacen más juegos ya hacen más juegos y le daría sabor a esta premiación que vieron a réplica ahorita ay no del sismo del sismo me encanta atentamente el barro que no está aquí entonces esas chicaneras porque está en otro país de los creadores de que rico sacudón trae para ustedes le pondría sazón una réplica y se lleve ese pueblo de mierda con él el juego de dramáticos hay que hay que entrarle decir que sí que queremos a ti ah no centrar al mi hoyo mi hoyo del asunto el mi hoyo ay no será mi mejor juego de celular fenomenoide el regreso steam deck al precio más caro que viera era más de un millón un juego marqueteado para que lo streame claro eh wow o sea para que lo jueguen los tres steamers que si traen follows mi hoyo se está expandiendo con estas nominaciones es vicky wow ah que what the fuck all right señor azul dice 0 menoye a regreso es el mejor juego de celular porque es eso un juego no es real pero oye tranquilo viejo gracias gracias de ti gracias oye sí que pedo o sea ya de plan ya llegamos a este punto donde los streamers tienen que abandonarnos güey siempre hemos estado en ese punto güey sí pero ya pasmofobia pasmofobia y este de la bien pero entregaríamos por el preordinado por el streamer bueno eso sí ahí tienes razón ahí tienes toda la razón sí o sea sí sé que hay juegos que dependen de esto digo este among us por ejemplo este juego existe gracias al stream gracias al pero de la pandemia pero una asesina es raro güey es como del día que me pongan un trailer y salga y barreche reaccionando a ese trailer al mismo tiempo wow eso fue un perdón Javi estaba viendo el comercial porque estaba bonito pero fue un comercial contra el vape o a favor del vape estoy confundido ya no sé con razón llovió regresó ser humanoide buenas noches gamer now por eso tombló güey que íbamos a regresar el mundo necesitaba recalibrarse qué pedo ahora sí la vida enloquecieron todos eh oh cedet stranding jaja ay qué feo se ve sofía lilis sofía lilis oh silent hill 4 este güey de dónde saca tanta mamá cedet razón jaja no estoy pasando chupad no pasa nada chupad ¿es un juego de David Cage? ¿es un juego de David Cage? jaja 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 Puto poppers. ¿Es Death Stranding o es el juego que estaba haciendo con Xbox? Que es bueno que pasa la nube. Se ve raro, ¿no? Los ojos estaban raros, güey. Esa dije ya se os metió que se emborrachó, como dije. Ah, es otra cosa. Ok. Oh, se dio Kojima Game. Para todos los jugadores y gritadores. Xbox Game Studios presentó. Mira, hacen otra cosa aparte de Death Stranding, eh. Qué pedo. La de eso. Qué es eso. Eso es eso. Y sale bailando. Oh, mira nomás ese drift. Al fin, al fin una entrada del tamaño de Lego de Kideo Kojima, güey. Al fin, güey. Ya era hora. Bienvenido, señor Kojima. Qué rima. Con tu prima. Bienvenido a los Game Awards de White Man. Bienvenido a los Game Awards de White Man. Qué tonto. Qué tonto. Qué tonto. Qué tonto. Estoy muy feliz de estar aquí mostrando un nuevo título. Este título va a mostrar cosas que yo una vez soñé, entonces soñé bien raro. Quiero saber más, por supuesto. ¿Qué tipo de juego estás haciendo, señor Kideo Kojima? Estoy seguro de que el señor dijo algo más porque fue muy corto, pero bueno. Sí, Kideo Kojima se llevaba como cinco minutos y el güey, sí, vamos a aprender un nuevo juego. Casi. Ok. Saludos, bicho franco. Bicho franco. La grasa, la de Ode. 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 Mi nuevo juego favorito. Martín, dos puntos. Esto me viene valiendo tres kilogramos de ya sabemos. De cacahua. De verga. 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 Pero me gusta mostrar nuevos desafíos, pero este, con ayuda de esos de Xbox, como se llame. De la tecnología del cloud gaming, justamente, que es como el soporte principal de este juego. Logramos hacer un juego inmersivo y algo que nadie nunca había hecho en su puta vida. Porque soy Hideo Kojima, cabrón. Pero bueno. Te sonrió, güey, cabrón. Te sonrió, güey, cabrón. Desde el mismo nivel que la película. Y soy yo, güey. Que te dije que dijeras. Estoy cien por ciento seguro de que dijo algo más, porque fue muy corto, pero este, güey. Guillermo del Totoro, Guillermo del Totoro. Junchito. ¿Quién va a salir de la puerta? Eh, 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 eh. ¡Chin suave! ¡Pill to the Kojima bars! ¡Qué, venga, venga, güey! ¿Qué hace aquí, señor? Órale. ¿Qué hace Jordan Peele aquí, güey? Ajá. Wow. Ah, ¿lo que no se le hizo con Totorito? ¿Qué va a hacer con Jordan Peele? Y cambió a Totorito. ¿Qué, qué, qué, eso? ¿El que ya lleva tres películas de suspenso terror? Bastante... Muy formidable. En el avión de la ventela de noche. ¿Qué pasa, Martin? Ahorita que sacaste al... Ahorita que sacaste al tema. Este... La de Talk To Me es de los Raka Raka. Es decir, que desde el primer momento... ¿La de Talk To Me? Nos dejó friseados a todos con el matraca totraca. La de Talk To Me es de unos youtubers australianos, creo. Se llaman Raka Raka y hacían como parodias de... Ah, sí. Eso es mi encanto. Eso es mi encanto. Y este... Y dirigieron esto. Y lo fue muy bien. Y se supone que van a dirigir a Six Fighters. Órale, que más cabrón. Jordan Peele. Que más altas era. Ya hizo skit de comedia, ya hizo terror, ya es director, ya ganó un Oscar, creo. Todo lo que hace este güey con este Michael Key también están bastantes buenos. Ahí dijo inmersivo. Lo dijo. En verdad es inmersivo. He estado trabajando con la cabra. En verdad no es su disonancia ludonarrativa. Jordan. Pilín. Qué pendejo eres. Me encantó porque veo su cara cuando lo cocinó ese chiste. Pilín. Híjole. Yo sé que no te aporta tirar el toro, güey. Imagínate estaré haciendo el tron de los videojuegos. Cuando Torito se me fue, tuve que conseguir a otro experto del terror y aparte de la comedia y decidí elegir a este muchachote que está hablando. Bueno, Jordan es un genio y éramos amigos desde que éramos chiquitos y somos muy felices juntos. Bueno, Jordan, yo crecí en los movimientos de la historia y ahora, Jordan crecí en los jugadores y en los jugadores, así que esta colaboración será muy increíble, así que es por eso, Jordan Pili. Me encanta, pinche viejo. Aquí es donde aplauden ustedes. El señor del traje de astronauta se ve incómodísimo. Y fue porque era para cuando gane y lo ganó. Y fue porque era para cuando gane y lo ganó. Se lo mandó a hacer. ¿Va a salir Jordan Pili? ¿Va a salir el güey disfrazador del logo de Kojima Productions? Y dijeron, no, ya no, gracias. ¿Cómo amas? Pero yo me vestí, güey, qué pedo. Ya, siéntate. Ahí. ¿Y para cuándo? ¿Para el dos mil veintisiete? ¿Para el PlayStation 6? No podemos, es para el Xbox, por favor. ¿Para el Nintendo Switch 3? No, para el Xbox. Los Avengers. ¡Guau! Y los dos traen tremendos tenizazos, eh. Puro Drip. Sí. Los del Kojima están bonitos. Quiero decirles que lo que estamos haciendo bien es como ningún otro juego. Hideo Kojima, Jordan Peele, muchas gracias por estar aquí y decirnos absolutamente nada. Vamos por otro anuncio de videojuego que costó 5 millones de años en hacerse. Oh, Jurassic Park. Así. Eso viene copyright. De seguro. Duro. Copyright. ¿Basado en el primero? ¿Basado en hecho reales? Es la secuela del primero. Hola, señora Yoshi. Mira, Jurassic Park con gráficas interesantes. Ah, claro. Con la música. Vea, ahí también está música con copyright de John Williams. John Williams. ¿Puedes revivir tus escenas favoritas? Ah, ¿a poco no se escucha? ¿Por qué nadie me había dicho que no se escucha? ¿Qué, los juegos? Está bien, está bien. Para el copyright. No, digo, para el Twitch debería escucharse. No sé por qué no se escucha. Ah, bueno, sí. O fue lo más ese reflexión de Dicex. Dicen con el Max que es, parece que dio feels de Regina de Dino Crisis. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah. Si existiera un verdadero parque jurídico, ¿irían? Sí. Sí. No. Si existe, se llama a mí, ¿no? Eso hicieron en la película y salió mal, niña. No la vio. Sí, no la vio. No te cuemas. Es de R. ¿Qué es eso? Jurassic Park. No, diga. Sordos, Sordos. Fly, fly, fly. Eh, no. No, no es VR. No, qué chido. Igual no es la primera persona. Justin Timberlake. No, es Seth. ¿Ya está escuchando el audio? Oh, un premio de verdad, güey. Para mejor audio. Diseño de audio. Obviamente no es xenomenoide. Los streams, el episodio perdido de xenomenoide, el stream. Es un gran audio. Este año, we've seen some incredible examples of audio design and games. Ese Seth está hasta aquí, what the fuck. Sí, eh. Andado desocupado. Pensé que era el de Malcolm. Francis, güey. Ese que era Iceman. Quiero irme de aquí, Kudasai. El Alan. Espacio muerto. Big Time Rush. Ok. Marvel vs. Spider-Man 2. Spider-Man 2. Esos son unos juegos tan chidos, pero no sé. Resident Evil 4. Mejor diseño. Yo digo que Big Time Rush, porque será su core. No más, eh. Madame Sasu. Y ahora, David está adelantado, güey. Y ahora, David, está muy adelantado. Ah, sí? Voy a regresar a... Ya, me adelanté para estar a la parte. Maldito. Les spoileé, entonces. Pues un poquito, pero pues también no era como que... Felicidades a Big Time Rush por este premio. Por este galardón. Por este galardón. Galardón. Qué legal. Está muy feliz de haber ganado. Y muchas gracias. 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 Gracias porque nadie te entendió aquí. Y yo voy a decir... Una ley de la traducción dijo que es el dueño de un bochito azul que lo mueva porque no lo deja salir. Y ya se quiere ir de esta transmisión. Gracias a todos, Bethesda, Zenimax, Microsoft, y a todos los jugadores que están ahí por ir con este proyecto ridículo. Y a la mayoría de todo, a la equipo de Tango, por tomar con la idea de la idea y hacerla una realidad. Bien, 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 bien. Gracias a todos. Gracias a todos. Zenimax, da. ¡Adiós, Zenimax, da! Ya queremos... Es el juego era de Bethesda, aparte, que es lo que me sorprende. Ya queremos jugar Big Time Rush. Ahora vamos a ver el mundo de Fortnite. Si ponen este código, voy a salir yo como personaje jugable. Y of Kili, güey. Y mis emociones. Hoy sale el Lego Fortnite y mañana... Wow, Rocket League, algo de Rocket League. ¿Y nos lo van a enseñar? No. ¿Y Rocket League? Sí, están corriendo. Ah, cabrón. Fortnite, Rocket League. Pero no están jugando fútbol. Aún. Están corriendo carreras. Lo que deberían de hacer esos caras. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Alá, no, si es Rocket League, güey. Van a ser una piñata. ¡Hala! Ahí están tus pelotas. ¿Qué querías? Ok, ok. Gran turismo. Sí, pero de... Pero de cariño. Small turismo. ¿Eh? Small turismo. Small turismo. Small. Small. Digit. Race without limits. Rocket Racing. Mira, esto es súper aburrido. Wow. Find it in Fortnite. O sea, son esos juegos que están dentro de Fortnite. Ajá. Cabrón. Capturado, empecé. Capturado. Es Rayman, ese sí es Rayman. ¡Wow! ¡Hola, amigos! ¡Hola, vlogs! ¿Qué estás pasando? Rayman, regresa. ¡Uf! ¿Será Wukong? Ahora sí ya. Black Legend. ¡Espera! Le dió el torsón. ¡Uf! Juego, ciencia. Juego, ciencia. ¡Ay, se ven muy feos también los monstruos! ¡Los monstruos! ¡Qué cabrón, güey! Gran diseño. ¡Ah, así es, güey! ¡Ay, está el monquiquiquiqui! Y el monquiquiquiquiqui. ¡No mames! ¡Oh, no mames, güey! Inspirado en Journey of the West. Viaje al oeste. ¿Es el que no existe, Javi? Ya parece que sí existe, güey. Se me vio un salvaje. Pero parece pa' otro, ¿no? Es que te juro, güey. También veía el gameplay y dices... ¿Cómo es que todo esto está pasando? No, y además recordemos que si está lejos, está cerquita la referencia de Rayman, ¿eh? Porque tienen un juego inspirado en este mismo juego. Voy a destruir a Rayman. O sea, lo último queda. Se ve bien cabrón, güey. ¿Dónde están sus radis? Mira, si tiene una fecha, yo me doy por servido, güey. Dice... Lightstone me recuerda a Japón, ¿no? Ay, sí. Esto es China. Sí, recuerdo cuando esas arañas gigantes nos atacaban en medio de aquí. No, no, no. Escuchó, o sea, escuchó un poco de dolor en tu voz, Javi. Sí, ya sé, pero no importa. Ay, es el China. Sí, se ve bien cerdo este jueguín. ¡Mírate a Tortugota! No mames, se ve bien cabrón, güey. Papese, güey, ¿por qué no la para qué no la para qué? Yo creo que sí es el Black Myth. ¿Y este juego qué? Black Myth Wukong, ¿ok? Una fecha, no sean cabrones, güey. Dios mío. Es muy perro. ¡Oh! Augusto, no mames, están muy seguros, ¿eh? Javi, estás de nuevo muy adelantado, bájate a Tortugota. Pues lleva seis años en desarrollo. ¡Bájate, cabrón! Sí, ya tiene mucho tiempo también en desarrollo. Sale para el Play 5, Xbox y PC. Perfecto, güey. Mira, yo me doy por servido. Qué bien, qué bien que estuve mal. Voy a clipearte en todos los puntos en los que yo decía que lo esperaba. Tú me mandabas a la chingada. Mario, cómpralo. Ay, tú sabes qué era, pero yo estaba en negación, güey. Los dos vamos a dejar y dices. ¿Hay miedo a mí? ¿Ese juego no ya había salido? ¡Y malo! ¿Cuál? No, vamos a ver en febrero. Lo atrasaron por el Battle Pass o algo así, ¿no? Por lo culero que salió Camp Knight. Lo atrasaron porque está mal hecho, ¿no? ¿Crees que puedes atendernos? Ya, ya, ya. Ah, que sí traía un Battle Pass esa mamada. ¡Ay, no tienen ahí! ¡Qué mismo de fondo! Amo los juegos de Marvel, dice Vicky. ¡Híjole! Vicky anda a que arde hoy, ¿eh? ¡Híjole, Vicky! ¿Cómo te explico que los de Marvel solamente Spiderman es bueno? En efecto, es comedia. ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! En todo menos en Switch, sí. ¡It's coming on, it's coming on, it's coming on! ¡It's coming on, it's coming on! Vienen las chicas de Suicide Squad, hablamos un poco del juego. Están hablando de Warframe. De Warframe. ¡Guau! Gracias por soportarnos tanto tiempo. Gracias por soportar, panzones. Ya vamos a cumplir una hora y media de que empezaron los premios y solo llevan 28 minutos de entrega de premios. ¡Guau! Resolve fragmentos del pasado. ¡Guau! Para empezar un nuevo capítulo. ¿Ese no es Silver Fox, el de Metal Gear? ¿No es Yoshimitsu, el de Tekken? Perdón. Era Grey Fox, ¿no? Grey Fox, sí, Silver Fox. ¡Qué pendejo soy! Me encanta que nos callamos para este juego, que no entendemos qué está pasando. No, no, no. Es que ni siquiera tenemos comentario, güey. ¡Guau! En verdad es un juego. Tiene gameplay. Deathloop 2, gran juego. Qué bien que lo sacaron. Haremos gameplay del juego de Hello Kitty. Sí, este Javi lo va a hacer próximamente, ¿sí? ¡Claro! Espérate, yo sí me aventaría ese, güey. El de Hello Kitty, ¿qué es? Por el nombre suena a... Es que es un slasher como Dropbox. Slasher, ahí. Te puteas a Kuromi. ¡Chururur! Tiene cabronada de que Kuromi se robó todo. Ajá. ¿Qué te crees, estúpida? Discounted Melody. Edgy Melody. Fuck off. Tenemos más cosas que demostrar en los Game Awards. Esto lo hago una vez al año y lo voy a disfrutar. ¡Gánate un viaje para cuatro personas a Nintendo World, güey, escaneando esa mamada! ¡Oh, escaneando! Oh, no, ya no está. Si tuviéramos la magia del internet de ponerle pausa. ¿Y tan solo podríamos ponerle pausa? ¿What? ¿Va a ser el anuncio de la parte de Donkey Kong? No, nos ganamos un viaje, güey. Dale, escanea eso. Vámonos de regreso. Sáquenme de México. ¡Sáquenme de México! Update in progress, fuck off. Update in progress. ¡Yahoo! Ay, no, es a Los Ángeles. Se cancela, güey. ¿Qué es esa mamada? Está igualito al de Tokio. Está igualito, güey. No quiere estar. No quiere decir por favor. Ahí se está. Ahí venden munición, güey. En la tienda de Yoshi, güey. Wow. Ya, dejen de torturarme, sí. Yoshi. Yoshi. Yoshi dice guarda tus armas. ¡Rapapapá! ¡Rapapá! 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 Y está otro parrampapá de ser una rumbera tu Yoshi. ¡Agué, gué, gué! ¡Rapapapá! 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 ¡Rapapapapá! Tiene más nominaciones y premios Que Starfield Imagínate cómo se sienten los altos mandos De BTS al respecto Wow, ve Ya llegó mi pizza Solo deberían de echarles más ganas Y la pidió en Nihongo Oh, dijo Arigato Gosaimas y le dieron una Con piña Pizza Kudasai, dijo Ie Pineapple 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 arimasca ¿Tienen piñas? A lo mejor dejas este Gomita de piña ¿Cómo no pineapple Arimasca? ¿Cómo no pinearapol? ¿Cómo no pineapple Arimasca? Lanzamiento del año Yoshi's Cookie 2 El regreso de la mañana Yoshi avoid taxation parte 3 Vanishers Gran juego Con una escultura Que todo el mundo va a querer obvio Uff Es el principio de Jujutsu Kaisen, ¿no? Ah, no No mames Si cierta sin pieza Ya no me acuerdo Si Si No, no me acuerdo No, no me acuerdo No, no me acuerdo No, no me acuerdo Listo 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 Onel Versión 1.0 Porque tendrá Piki dice Pineapple ¿Están diciendo piña? Es que no hablo Taka-taka Wow Pineapple Si, nosotros muy Nihongo Yosu Besos Así Pero no tenemos tráiler Perfecto Perfecto, ya Ahí va una premiación Otra vez renodamos el contador Juegos impactantes Juegos de impacto Creative director Caroline Marshall La última que ganó De la Esta es mi categoría De los Game Awards La cual llamada No he jugado Ni uno de estos Hola a todos Hola Hemos estado 22 años En la industria Y es juego para los Suscriptores de Movie Los juegos Nominados Oh 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 Here are the outstanding nominees Uno de los poderes más esenciales del medio Estos son los nominados Space for the Unbound Gato Otro gato Goodbye Volcano High La que se la pasó en todos los State of Play Ay, sí, lo de furro Cha Echa Echa Terranil Que gane, Che Eterranito Beba Benba Benba This is Benba Y gané Benba Oh Chia For the Unbound Chia 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 Y el premio es para Chia Oh, sí, ganó Chia Y gano Chia 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 A ver Mario Échate la traducción de este premio Gracias Agasi le doy, esto lo digo gracias de parte de todos los de la empresa en donde trabajo quiero agradecer a nuestra familia por su confianza Kevlar y Sony por creer en este proyecto tan loco y a toda la población del mundo que compró el juego que abracen el Chia ok, gran juego hasta nunca y se fue y se marchó hola Paolo y nos fue el espíritu porque no me gustó el último capítulo wow Martín, tienes prendido tu micrófono no, no lo tiene apagado porque está haciendo un Moomba ahorita ok, ok es el ña ña moment wow de acuerdo a haber visto los Game Awards cuando estaba pequeño existen Game Awards que putas eso no existía cuando estás pequeño vamos los viejos desde que era pequeño toda mi vida desde Game Awards Golden Sun Golden Sun empezó con mi papá ¿verdad? me empecé ¿verdad? ¿verdad? ok y empezó con mi papá él entendió el mundo de los juegos que tienen un gran espacio para divertirse se murió hace rato y ¿qué? pero hace cuatro años decidí que yo tenía que intentar algo para nosotros y mantenerlo vivo y todo lo que tenía para hacer un juego para honrarlo a él y todas las personas que nos amaron así que la razón por la que estoy aquí es por el amor y el soporte de todas las personas wow está muy emotivo este men wow un juego espero que les guste wow un juego dedicado a su papá que falleció es lo que dije wow wow each story carries with it the echoes of those that came a critical role my baba my father your story was snatched away too soon my name is a shaman of cancer ok anda híjole es in Paris ¿qué? Wakanda de Selection Rahal ahora ha sido Rayman es Rayman de África porque esto es África wow está padre puede ser padre y se ve bueno los juegos nuevos de plataformeo han estado interesantes en los últimos años sí tengan topaguren silksong que difícil cada vez decir eso de hecho es que también es difícil no hacer las comparaciones con panteros está cañón sí aunque bueno obviamente es porque las dos historias están muy basadas en elementos las leyendas de Kinsera abril 23 el fuego mortal ordenalo ahora después del show espera ¿qué? voy a chatear con el equipo si quieres ok Rockman no poco de los creadores de Life's Strange no 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 que obole con mi adolescencia que obole que obole con mis juegos Jordi Rosado el exceso de la juventud en éxtasis yo nunca tuve ese exceso cuando tenía la edad de estos chiquitines para que no jueguen en stream algo diferente a Sonic y Smash están diciendo que son nuestras banderas esas cosas ¿qué? ¿Lakshmi? sí sabe muchos idiomas pero hoy habló con la verdad vuelve bicho franco con corazones y se va exacto nada más llega por el corazón y se va los récords se ve bien los récords perdidos anda en clase ¿y por qué nos vies? sí, nomás pon la atención bicho franco no manches spoiler no ha pasado ningún premio maestre maestro un pozo malvado ¿por qué no tirarse dentro? obvio este es el primer berserker ¿qué? este es el primer berserker y otro trif otro juego basado en escandinavia claro porque no es suficiente el frío que se siente ahorita no es tanto frío ¿sí? no más yo tengo mucho frío no va a morir ¿sí? no son sus chamarras que trajeron de JP son ultra efectivas son super efectivas japan technology el dark soul de los vikingos ahora todos los juegos se parecen a Fire Emblem Three Houses hombre ¿para qué qué se dice? ¿qué? últimamente como todos estos juegos tienen una estética muy parecida a Fire Emblem Three Houses como el este y como decirlo la manera en la que están dibujados los personajes me recuerda mucho esto se ve súper toscote hombre 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 donde todos los personajes se ven así de musculosos bueno este tenía sonrisa sensual coso no pero ese era otro ese era el primer el primer ajá era su Siegfried no manches yo me excité viendo a esos hombres mamados bueno vamos a ver la orquestra de los Game of Wars van a tocar una rola nueva de un juego nuevo que nos van a anunciar pero no es como que tengamos un premio que que hacer ¿no? el legendario Dobuo Kimatsu no Dobuo Kimatsu yo sé quién es ilumíname David para mí y a todos los que no lo conocemos Rebirth Escucha mejor Y cultiva Es de Final Fantasy Zafiro Ah, ese es el güey Esta tendrá copyright salvaje O se las cantamos Karaoke, Karaoke Karaoke Ahí está el Karaoke Estamos todos desafados Estamos viendo nuestro propio ritmo Mario, hazlo tú Ya llegaste a esta parte En tu travesía de los Final Fantasy No, porque ya no estoy jugando Un remake todavía ¿Ya estás jugando? Yo estoy jugando el viejito No el remake Ahí no han cantado esto todavía Todavía no han cantado Dice que es nueva, güey Ah, pues por eso no la han cantado Porque no la he jugado ¿Y el remake es la parte 2? El remake es la parte 2 Ok El terrevier Terrevier Wow El rolón de esta mujer Sí, eh Qué voz Sí Qué mal que no podemos dejarla Porque seguramente nos va a causar Copyright Seguro Tal vez Seguro Pero Bueno, en is Busquen el flip y Disfruten la canción Sin nuestras horrendas voces Sí Pero en Twitch Wow Disfruten amigos Porque no la voy a No lo puedo quitar La mujer está dándolo todo Sefir Este y otro juego, ¿no? Aparte Rasengan Shidori Yagai Fantasía Final 7 Salen Con Owen Wilson Como que hago ¿Qué? ¿Por qué? ¿No? Sí, sí, sí ¿Por qué no? Ya llevamos dos horas De evento Por cierto Con 31 minutos De entrega de premios Wow Excelente Qué huevotes Los de Jeff Kigley De llamarlo una premiación ¿Verdad? Sí Habían dicho que iban a bajarla A los de World Premiere Pero No, y ahora ya le integraron Al No, es un invitado Anunciando algo No sé qué sea Pero lo invité Ok, no Pero no es todo lo que tenemos Hijo de su pinche madre A ver ¿Qué más tienes Para los Final Fantasy? Ya no escuché Final Fantasy 20 Nos saltamos un par Pero ya queríamos Hacer el 20 Oh Ya sé ¿Dran quest? Final Fantasy Esto es el de Cloud Pero por qué Fortnite con Final Fantasy No jodan No Valorant Ha de ser Valorant Con Final Fantasy Qué pedo es esto Ex Apex No mames Porque los fans De Final Fantasy Les mamá jugar Apex Apex Y ahorita vieron Y ahorita vieron De qué mierda Se trata Así que gracias A todos ustedes Por ese paso Ahora es el momento De anunciar otros premios Y van a aquí En la categoría De mejor Música Final Fantasy ¿Quién se lo lleva? Final Fantasy Final Fantasy Zelda No No High Five Rush No Final Fantasy Final Fantasy Bueno Sí Ah Espérate Déjale un poco Play a su Dave the Diver El mejor juego independiente Mejor Rendy Viewfinder Ah Rage Saquen la verga Mar de estrellas ¿Quién estás? Cyberpunk 2077 Vamos Vamos Ya se redimieron Con esto Por Javi Ya se redimieron No sean culos Ya No más Ya saquenlo Ya duerman Otro año más Valdors Game Saquen la verga Es el único premio Que debió haberse ganado Cyberpunk Valdors Game Deja Mejor juego de pelea Mejor juego de pelea Street Fighter Street Fighter Nickelodeon Monster No me spoilers Javi No me spoilers Maldita sea Street Fighter Y Nickelodeon Claro Yeah Street Fighter 6 Claro Nickelodeon Javi por favor Ponle pausa A ver Cinco segundos Dale Puse Puse Like a Dragon Star Wars Outlast Tekken 8 Eh Final Fantasy Vamos bien Vamos bien Final Fantasy Final Fantasy Final Fantasy Es el Final Fantasy Que es esa mamada Ese era el juego El premio de Zelda ¿Cuál? Eso Ahí ya se acabó Ya Ya se acabó Se quedaron minutos Ya no hay más premios Hay más anuncios No hace falta El Game of the Year ¿No? Game of the Year El Olloverso El Olloverso De los Mimbros del Olloverso De los creadores De Mi Olloverso De Mi Olloverso En Puticia Se aventaron Seis categorías ¿No? Sí Este 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 Más que Más que Parece Comercial 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 Sí En los E3 Parte 2 Define El Caracter Genshin Impact Genshin Impact Pero Ya 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 duró Mucho Esa Chingadera ¿No? Chamorro Me consiguió papel Para sus Instantáneas Creo que Es un juego Tan grande Que ya me va Bueno Entrar A ese Juego No Ese creo Que es Hunker Star Rail Donde Tiene Dos Bandos O sea Estaban los mismos Güeyes Se parecen Todos Dos Bandos Dice O no Puede Si es Si es cierto Lo que dice Paddy Tuffy No manches Es un chingo De trailers Y todo Y los Sabores En chingas Y de Bueno El ganador De este juego Fue De este Prodiviso Si Güey No sea Square Enix Presenta una Pinche canción Que solo ellos Topan Ajá Hubieras puesto La de Zephyrus Oh no Vicky dice Mi hoyo No se deja De expandir No paran Les encanta Si 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 Junker Star Rail Junta Star Rail Junta Viste Tenían vida propia No hay otro Director de arte Para estos juegos Lo que pega Wey También Fate Go Y lo va a salir En esos juegos Monster Hunter Now Monster Hunter Now ¿Le vamos a entrar O qué pedo? ¿Es como Pokémon GO? Si Pero de Monster Hunter Monster Hunter Monster Hunter Me gusta Hay unas criaturas Hermosas del señor Y tu trabajo Es puteártela Pero porque Se pasan de salvación Seres majestuosos Seres majestuosos Que no están Haciendo nada Regresamos Después de estos Comerciales Que hacía falta Yo también Ahorita Otra vez Por si se te olvidó Lego Fortnite Aquí está otra vez Fortnite Rocket League Y Fortnite En vivo Vive Wow Fortnite Festival Con todo de Fortnite Wow Se expande como Fortnite es el Marvel De los videojuegos ¿No? Sí Fortnite es como El Marvel De los videojuegos ¿No? Ya están esperando Que alguien diga Ya Suficiente Están esperando Su Quantum Mania Que ya los duerma Season 1 ¿Te han dado ganas De entrar a algún Call of Duty David? Sí ¿O así Martin? No No En realidad Pero no porque Los sienta Chafones Es como que Siento que tengo que jugar Vario para Para saber que show No sé O sea En el tramo Entramos Pero pues fue como De ah Un shooter Existe Está bueno Va Un shooter Y existe Me atropellaron Esa vez Carlos Luti ¿Por qué? Porque el lutea Con un bigotón El deber Las llamadas Del deber Pero tú Guau Toma es la del Tik Tok ¿No? Esa rola Está Estás ¿Súper? Ah, puede ser Puede ser Sí Pero en Baja Fidelidad Para que no Este Para que no haya Derechos de autor por favor no me vayan a bajar uff hay que hacer eso ¿qué clase de Sea of Pits es este? Cool and Bones un original de Ubisoft huesos y más huesos huesos y más huesos no es el de One Piece no el regreso de Johnny P estaría bueno wow y ahora es el anuncio que todos habían estado esperando desde mis nalgas juego del 24 24 detestaron el creador de D&D y Bison de los dos juegos que odia Javier a ver qué a ver qué ¿qué? ¿otro juego? es Atlanta gran animación se parece mucho a Arcane ¿por qué confiarías en un barbero que se acaba de cortar el dedo con su navaja? antes de rasurarte era un acto de fe Mario a mí era un vampiro ¿es Blaine? ajá ¿le estás asumiendo por su color de... si es donut? ajá jaja ajajaja como si vio al éxito papi ajajaja dejaste que había sucedida ajajaja ajajaja a grabado con Arcane y yo constants y a Bill Roseman de la Marvel hasta ahorita todavía no hemos terminado pero la historia va a cambiar las cosas por eso en el 50 aniversario de Blade yo mismo me voy a convertir en el vampiro a mi dice que si no es el que hizo la voz de Toad Toad ahora como Blade el carnal de Jordan Peele wow wow que mal pedo a mi wow oh y ese pelón bueno si se parece a Dandito ah no pero si era pregunta real no ay no es un juego de aventura de acción madura donde vas a poder jugar si le hubiera dicho eso lag ya les habría dicho racista o sea nada más estamos tratando de decir la palabra R aquí ya me habrías dicho racista es parte hombre es parte hombre es parte hombre sexual yo cuando era un niño de orígenes mixtos estoy muy feliz de ver algo así vampiros y humanos es mágico hermano es mágico hermano wow Mario ya usó su voz urbana me emociona hermano si en mi casa natal nos atacaran invasores vamos a decir los americanos los atacaríamos no sé qué está pasando aquí yo me quedé en la génesis quién es quién es ese y quiénes son ustedes Mario y tiene barba de nuevo ¿quién? ¿qué? en tercera persona va a haber una acción de tercera persona así que manténganse al tanto déjenos cocinar y después verán un gran juego no sé si salga primero que Wolverine o si Wolverine salga primero patada ninja gracias lárguense de aquí ahora por favor denle la bienvenida al al que va a presentar el premio mejor adaptación Capitán Falcon aquí chavos Falco Punch sí hola banana hola banana gracias gracias no sé qué hago aquí hace el premio mejor adaptación yo creo solo quiero decirles a todos que gracias a todos los que vieron Twisted Metal gracias a ti Mario yo la quiero ver los otros senos no la vieron ya está veible creo que en Prime dicen que está dicen que está está buena está buena ahora sé que digo muchas cosas diferentes pero traiganme a Bucky wow nadie sabe esto así que ustedes tres y todos los demás van a ser los primeros por nuestros increíbles fans por segunda temporada nice nice porque sí quedó interesante nunca lo he visto tan contento no otra temporada de Falcon y el Winter Soldier eh Twisted Metal 2 uff él está feliz él me gusta manejar carros yo te amo más carajo según yo su filmografía es Capitán Falcon ni ser en el trasero pateado por Eminem ¿no? ¿qué les pasa a ustedes? ¿qué le pasa? consumió un poco de coca antes de venir a los premios está ansioso por su momento este ¿cómo se llama John Wayne? el mejor juego se está expandiendo y desafiando desafíos si salió en la peli de Eminem es el güey con el que pelea ¿salió en la peli de Eminem? no me acuerdo si él es con el que le da la batalla finales con él ¿a poco? no me acuerdo no es un momento racista ¿verdad? best game game oof cyberpunk cyberpunk javi ya nunca regresó a cyberpunk final fantasía ya lo completé güey ya lo completé güey ¿cuántas de él es el? mira pasó de ser malo a ser rapero digo perdón era el malo sí era el malo de Eminem pasó de ser malo a ser ¿quién gana? ¿quién gana Javi? ¿quién gana? ¿quién gana? ay cyberpunk por favor seguro va a ir y el premio se lo lleva el premio se lo lleva cállense cyberpunk 2077 cyberpunk por fin por fin por fin su arco de redención su arco de redención güey sí se lo merecían le echaron muchas ganas a ese qué pasó qué pasó es que David se fue no David no no quites tu cámara ya volví ya volví es que se me buggeó gorras ya no veo su camarita ya acabo ya acabo de comer ¿no es? algo también se me buggeó a mí también se me buggeó creer que era yo no trasté de arreglarte amigo se quedó triste mira le va a dar su premio a Macaulay Culkin Macaulay Culkin del universo cyberpunk esto es muy emocionante gracias al equipo que pusieron sus corazones desde el 2010 10 y 20 tengo que incluir aquí muy bien a David with us por todo el camino por todos los memes todos los videos gracias debería darle gracias a los de cyberpunk edge runners de Netflix güey porque ellos son los que salvaron esa franquicia ahí está ahí está Martín regresando con nosotros ya en forma de ficha sí gracias ya no están poniendo la música pero muchas gracias y gracias a todos qué bueno güey la neta que chido que cyberpunk tuvo su barco de redención ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué Javi quiere empezar? me agarro así como de una no, no, no no imagínate que la red dead policon M C Steve M me enseñaste esto antes y quiero saber si ya creció en los pasados años yo mismo y otro equipo hemos visto a 200 personas talentosas y hemos estado desarrollando algo increíble el futuro que soy hermano esta noche estamos muy emocionados de darles un precio de lo que estamos haciendo ok estoy muy emocionado neta estoy a dos de cogerte así que vamos a ver porque ganó cyberpunk ¿qué juego es este? es una promesa ¿a qué hora se acaba esto? lo mismo nos preguntamos nosotros hace media hora yo creo que era un código de rap apuntan ese código en su rap y xenomenoide y listo ¿dijo Mami? ¡A la verga señora! pero es un robot ¿por qué la sacudieron? no mamá Detroit Become Human Parte 2 yo soy solo un robot niña no tengo sentimientos por ti ni por tu familia otra cosa de Japón ¡no! ¡basta! y el Tori dijo ¡oh! ¡no! no Toris no me recuerdan donde no estoy no recuerdo haber visto estos robots cuando fui a Japón disparando por todos lados Ghost in the Shell The Game Fantasma en la concha ¡wow! vengan conmigo si quieren vivir mi nombre es Sonic 2006 parte 2 es la que se besó con Sonic ¿es Blade Runner? no creo Last Sentinel el último sentinel cool se ve bonito se ve bonito pero pues promesas esos son cosas promesas tú te ves más bonito ¡ah! ¡jiji! 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 Diablos estos juegos futuristas tan raros se ven chill se ven en su video pero ¿y el gameplay? no necesitas gameplay cuando te ves así de vergas ¿sí? ¡híjale! toma una respiración y mira alrededor ¿qué pedo? ¿sigue siendo el de Last Sentinel o ya es otro juego? no, esto es otro juego ¿eh? ¿ah, sí? ¿qué crees que sería siendo el Last Sentinel? o no sé la verdad no, pues ahorita lo está atacando un ángel güey ¡no lo veas! ¡es Kirby! esto no pasó en el anterior trailer ¿qué clase de Sonic Frontiers es este? yo, robot tienes que pelear hasta el final te encontraré robot parte 2 el primer descendiente el primer descendiente verano de 2024 wow ese fue el primer descendiente que tuve y lo voy a tener en el 2024 con mi mujer imaginaria no sé qué chingados acabo de decir estamos emocionados de demostrar el siguiente anuncio en TGA otro del Olloverso güey y el Olloverso se expande ¿qué pedo con el Olloverso? ya bájale no solo tenías el mapa mapa de los videojuegos güey no es que mi Olloverso es este mi Olloverso es este el chino victoria o sea este me late más güey ya no es como que lo vaya a jugar pero ¿quién sabe? digo todos son como del mismo corte de entrale gratis y quédate de son juegos gacha güey el Ollo peludo what the fuck ¿qué? el Ollo peludo el Olloverso el Olloverso el Olloverso el Olloverso el Olloverso el Olloverso la música la música está chida copyright no morre no 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 espero que no son chidos ellos son en pro de no copyright son igual de pobres no pero no te preocupes la música la hicimos con una inteligencia artificial ZZZZZ viene de 2004 ¿entendieron algo del trailer? no me vale madre uy Gundam ya urge un buen juego de mechas ya acaba de salir Almodcore güey ya urge un buen juego de mechas acabo de ganar güey ganó un premio güey es un gran un buen juego de mechas qué pedo güey me encanta cuando Javi es el vocero de todos los juegos que no ha jugado y esta rosa dice Skatreschar ¿cómo estás Skatreschar? Skatreschar ¿cómo estás? estamos viendo un juego de mechas sí te creo Javi sí te creo pero la verdad es que no sé qué es este que personalmente no se ve tan chido o sea bueno hay uno de Switch que es el de X-Máquina ¿lo fuiste? ah sí sí no ahí está güey y lo tengo gratis y lo tengo gratis en PC lo regalaron sí ni así no o sea ese juego solo es conocido por tener un control decente de Switch porque viene con sus Joy-cones robustones ah sí sí no se supone creo que han habido tantas intervenciones de juegos como intervenciones de Martín en este como que le dio un extraño y nos abandonó ya venía desvelado sí pero quiere andar en el chisme el muchacho o no en este caso no aquí habló vamos a dormir te creemos pero yo donde quiera que estés besito en su en su joyo en su joyo en su joyo en su joyo peludo en su joyo verso we ha pasado un buen de tiempo si es que a tres ya pasó un mes desde que hizo stream como estás es catriz que dicen que por qué no streameaste esta semana mario porque no no vas estuvo bien cabrón es que aparte regresé y toda la el trabajo era un caos entonces hasta la fecha sigo arreglando estos pedos uno no puede irse 20 días a Asia sin que se acumulen los pedos ajá que pedos porque están bien tontos anuncio de los envidiosos uff de envidia estoy harto de decirle que algunos de estos anuncios es la libertad estoy harto de fingir yo también o sea no es por mal pedo que chido ya sé que los game award tienen con uno que otro pinche anuncio pero esto ya es unos anuncios con uno que otro pinche premio en medio we es esa perra mamada we killdivers we killdivers killdivers en plan mal pedo we imagínate ser un invitado de los game awards o sea estás sentado en esa pincha manguita a onuma ya se le ha de haber borrado su rayita eh bien castroso porque por lo menos los academy awards hay eventos hay shows hay un chiste ahorita que está pasando tras bambalina o sea que está pasando en el teatro donde está desapagan las luces wey para que no hagan nada están viendo la misma pantalla les apagan las luces para que no se vayan ni al baño porque se vayan a tropezar ahí está bienvenidos 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 les presento las batallas de asgar ok el del soundtrack de alan wake ok los dioses de asgar van a cantar ellos dos ellos son los cantantes de que juego de alan wake de alan despierta alan despierta y tiene un actor actuando de alan en medio de los de los bailarines ah si es cierto porque es una especie de este que parece de john wick de john wick alan wake john wick oh 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 su madre generalmente esto me está levantando las ganas parece que alan wake es un gran juego el primer juego donde llevaba estaba chido dicen que el 2 está más perro ni mame el soundtrack está de poca madre si no sale lucky no quiero nada por el parche por el parche bueno es que la banda es god of ass god of ass aprovechando este puente musical quiero confesarles que activamente hemos intentado ver de marvels estos días ya no está no si yo también yo creo que hay una en cineapolis todavía lo pueden encontrar y pueden aprovechar el 2 por 1 que está en los lunes en cual no en todos pues igual es igual porque estas a todas voy a terminar viendo wonka we yo quiero ver wonka vicky dice pensé pensé que el de en medio era marco antonio el woki el woki no hay nada más difícil que ver que ver los game awards lo que si vimos vimos digimon y uff verdad que está bien bonita está bien dark está está poderosamente dark con tus dudas que los niños del equino vayan a pelear contra un malo y ya pero de pronto te muestran todas estas cosas y dices que está pasando los círculos de anime oí oí que no estaba chida pero ya está chida está muy buena we ok digamos que yo nunca he visto digimon vale la pena que la vea porque no quiero ver a lo mejor empezar por ahí no pero en su momento si tienes que ver ok no pero lo chido es que creo que como es una historia contenida muy aparte no necesitas saber quiénes son los niños leídos me voy a meter a verla sin saber nada de digimon si a ver que pasa este es un buen experimento se le van a ir easter eggs como de cuando ven y y bebes si claro por supuesto pero vela quiero saber que pasa cuando alguien que no sabe esas cosas la ve ok también estábamos oyendo el disco de de digimon que compró avi traen las todas las rolas chidas de digimon ah si nada más le faltó la de la digievolución de digimon 1 que no sé por qué no está pero está chida ay estuvo bien vergas esta presentación que andan ahí platicando Skatreshar y Bananas Skatreshar dice desde cuando John Way canta oricato oricato dice Bananas que ya no hace streams pero ahorita hay pausa de streams con Bananas feo nada a ver a la cosa de streams de todos menos que sean Ludwig jajajaja dice el H jijijijiji en serio y no avisan lo terminé de ver por mi cuenta ahora que cosa este el stream de Bananas estaba haciendo algo y al parecer ya no lo terminó no sé se lo merecen rapidín en PD ya desde cuando John Way canta gracias a la banda gracias a todos los que nos escucharon gracias a ti Alan Way que vino a cantar con nosotros y bailar con Mola lo que es ahora es tiempo de ver el mejor juego del 2016 fue generoso y le di estos 30 minutos bueno esta presentación como de premio porque anuncié es para presentar para hypear a los gotis fui muy generoso pero estamos a punto de medir 3 horas y llevamos solo 42 minutos de premio en qué parte Miyamoto va a insultar a la esposa de Reggie y va a llegar a ver un verneazo o algo así hice hice a pinche elefante basada en la esposa de Reggie wow wow eso es Academy Awards creo que los menospreciamos demasiado que cara de anunciar me lo perdí no importa Mario no lo vamos a jugar estamos muy ocupados jugando los juegos que ya hemos tenido por los últimos años jugando juegos de hace más de 15 años en mi caso ya estoy jugando Sonic Superstar Smash cumplió 5 años le voy a poner sus velitas le puse sus velitas y ya se anunció que en febrero sale el Amiibo de Sora ese güey se anda sabroseando a Joff oye estás bien guapo deme después y bueno es como un proyecto de pasión estás yendo por cosas como Payday y así sí 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 estamos volviendo a ser un juego de heist y cosas que he soñado desde que era niño y sí sabes es increíble sí yo noto wow qué padre ¿están listos para cargarme o no? bueno vamos a ver su juego y luego no el creador el creador de pago por poco un premio ¿verdad? a lo mejor chingo a mi madre voy a calentar mi cena vuelvo aprovecho gracias gracias ya se me antojó una cenita ¿qué comieron hoy chavos? yo hoy sí me di el ujo y fui a un carroscini uff ay qué rígica oficialmente para mí si tiembla es viernes o sea para mí hoy ya fue viernes y tembló se interrumpió mi día y dije ya chingó a su madre ¿verdad? ¿tientes de hacer algo? mañana güey te acaba de temblar mañana tengo miedo ajá he vuelto dice bicho franco tinguiniqui tinguiniqui de hongos yo hoy comí pizza con papas fritas vivo en el lujo vicky wow no presumas no presumo bicho franco dice hello dice mi hermano andaba bien estresado ajá andaba bien estresado porque él también fue a ver con sus amigos este los game awards dijo no más que no voy a llegar y yo dude tranquilo güey o sea no hay premio no es como si estuviera muy importante ¿quién? y no mi hermano iba a ver los game awards un secuates en la tarde a las 6.40 dijo ya no voy a llegar ya chingó a su madre y yo güey son las 9 para ser justos ajá para ser justos para mí los game awards siempre ha sido un motivo para enterar tristemente hoy no lo puedo hacer porque tengo trabajo ajá pero me estoy echando una chela pero que sea una promesa que el próximo año el próximo año el próximo año la promesa es el próximo año todos estar juntos y empezar juntos a menos que Gorra se vuelva a ir a vivir unos meses esa es la promesa de todos los años la promesa de todos los años es el siguiente año vamos a estar en vivo los cuatro juntos solo comió pechuga asada con verduras mueran de envidia sí muero de envidia yo comí unos unos medallones de pollo que se habían apescado con verduras ¿qué hubo? ¿eh? guau ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? tinga de honguitos tinginiliki de hongos tanguita de honguitos tanguitas de todo nooo una pizza de cuatro quesos hola ¿cómo estás? ¿qué chingados estamos viendo este ataque con Taita? mientras veo un shooter todo bien contigo estoy preocupado genuinamente preocupado creo que ya ni nos oye ¿quién? le pergunto yo no ah sí Martín no nos ha hablado en un rato en un rato ya está escuchando leyendas legendarias y se nos volvió a trabar ah no ahí está hola hola Martín andanos un Watts por lo menos mientras no se empiece a encuerar no pasa nada que se le haya olvidado que está aquí en que está en stream igual tal vez porque él también luego chambea entonces igual puede ser que haya tenido un llamado un Call of Duty dirían un llamado de Dulce exactamente mientras Exoborn gran juego ¿cuál fue tu parte favorita del tráiler Mario? cuando no enseñaron ¿cuál es su parte favorita? ¿el nulo gameplay o la fecha de lanzamiento ambigua? algún día de abril ahora la promesa de Loki una de las cosas más de Loki escribió una canción de Michael Jackson Martin Martin ¿estás bien? Martin ¿estás bien? 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 ¡Hola! ¡Ah! y ese es uno de los amigos del Game Grumps este Michael se llama el amigo de Game Grumps presenta es la voz de Gandondorf en inglés ¿ese güey? si cosillado no todos tienen el lujo de Kratos de que su actor de voz es el güey más cabrón de la vida así que pedo hola soy Kratos soy Skratos otro trailer por cierto meta quest va a ser un juego BR wow Matthew Mercer de Sansaru ¿quién diría que iba a aparecer aquí en los Game Awards ya es algo y yo lo conozco como el amigo de Game Grumps hola soy el amigo de Game Grumps soy amigo de Game Grumps Matthew Mercer ¿se supone que ese güey es Loki? o sea es no God of War en BR no pues no este Thor oh mira ese bien culero en todos los juegos de BR se ven como de hace 10 años ¿no? sé un poco ah porque su imitación de la voz de Kratos se escuchó como Dumbledore porque no somos porque todos con la excepción de Mario no somos actores de voz yo no dije eso Path of Pacific mira el 15 de diciembre en una semanita y para todos los orgullosos años de la luz ¿no les pasó que llegaron acá y como supo que o Riddle sabía que ustedes regresaron de Japón les empezó a poner TikTok de ay cuando bajo me encuentro algo en el 7-11 un chingo así todos los días todos los días los que han estado recordándome lo que es estar en Japón es Sema y Lalo estoy cansado jefe yo quiero regresar a México no puedo no puedo vivir en una mentira todos sabemos que no voy a regresar a Japón en años tranquilo es una isla todo el mundo puede ir cuando quiera los precios son muy accesibles no subieron los precios son chigues se lo vieron ¿qué pedo con Mario México esos precios mamones ya ni me digas ok va a haber otro fallout de la nueva serie ah es una serie vas a ver es una serie no mames el vaquero has visto películas es el de acento sureño toda uff creo ah se ve cool la historia la historia de fallout es chida no o sea de que te estás en un bunker por tantos años porque hay bombas de pronto sales y tienes que vivir tu vida o algo así el lore es bueno de amazon prime ok está interesante hay buen lore aunque al mismo tiempo como que fallout no se toma tan en serio a sí mismo es como que también se la llevan leve está interesante uff con un ¿cómo se llaman estos? están chidos la hermandad no esas armaduras ¿quién está adentro de ese traje no mames alguien muy altote es el vato que que le lee la ¿qué cosa se llama? ahorita lo carga esa chica me gusta mira mi dedo pero ¿qué puta es la cara del bebé hace los patrones están aquí los patrones los dueños de Bethesda ¿no? más o menos red school parece fallout nunca jugué fallout mejor adaptación Castelvania mejor adaptación ese va a estar en turismo ahorita va ganando Castelvania de Last of Us híjole no ya de Last of Us no espérate wey falta Super Mario Bros de Last of Us de Last of Us tiene que ganar de Last of Us tiene que ganar es la que en calidad es la mejor pero este fue un gran año este fue un gran año para adaptación y el ganador es para pues sí pues sí güey no mira ya estaba ese compadre ahí estaba donde también es la organización que ha premiado todos los pinches juegos de Last of Us hasta cuando hacen remakes no vino Pedro mira ahí va el muchacho Pedro Pascal Pedro mandó a un güey vestido del mandaloriano ahora sí ay que se se caña estoy diciendo muy bien el tiempo empieza quiero darle un shout out a mi compañero de aventuras un gran abrazo a todos nuestros amigos de NowFamily de NowFamily ya acabo la huelga ya pueden reanudar ya ya pueden muchas gracias a los de Sony Pictures un especial abrazo a los de Sony Productions gracias gracias a todos y gracias a ti por vernos como que estuvo bien Scatter Charles estuvo chida estuvo buenísima güey estuvo cabrón lo mejor que le ha pasado a Xavier O Max desde la casa del dragón Peter Panda que putas es esto si hace mucho frío güey Pedro Pascal adóptame Banana dice que se congela en la oficina ya se va a ir a Mimio buenas noches buenas noches esto parece infinito ya sé Pedro Pascal adóptame a todos y los premios a la academia han durado tanto la academia rompe tus los premios de verdad ay no no es lo mismo como dice Javier ahorita la gente que está ahí está viendo el mismo trailer que nosotros y se está preguntando como qué putas está pasando o sea para la gente que le gustan los videojuegos no hay pedo güey qué está haciendo Jordan Pili o hay un show de baile en el lugar mira un juego para Switch no es Monster Hunter Now Javi por fin ah el anterior el anterior sí sí el anterior y era gratis porque están golpeando ese pollo así se ve Monster Hunter güey así cuando lo estás así así pasa sí güey así se ve la vientas una pokebola güey se sale gran gameplay ¿eh? Monster Hunter Now Descárgalo Now hola loquillo hola loquillo es core girl de adaptación ¿qué estamos viendo Javi? a una chica hablando sobre su experiencia como diseñadora de juegos y es un comercial para Future Class hace 10 años se reveló No Man's Sky y le fue de la verga el peor juego del mundo le llamaron estaba vacío nadie creyó en nosotros más vacío que el corazón de tu eres teniendo presencia en los Game Awards porque hemos seguido trabajando mejorando si se mató es neta voy a ser el hipster de los enomenoides que si lo puede no güey después de que te acabes toda la saga de Pikmin eres el hipster de los enomenoides porque eres el único que está jugando Pikmin juegazo juegazo ya me acabó el 1 ¿cuánto te tomó casi acabarlo? está cortito es como muy arcade como Luigi's Mansion que dependiendo tu desempeño es el resultado final de tu partida y la idea es que juegues y hagas las cosas mejor que tu primera vez para que al final el resultado sea más chido wow como tener novia ok prueba ya y nuestra aventura continúa en el 2024 ok gracias no cielo del hombre en este momento este hombre aquí me prometió un juego y se tardó un chingo en hacerlo realidad así que cuéntame ¿qué pedo? ¿qué pasó hermano? ¿por qué tardó? mira la verdad es que cuando lo hicimos no sabíamos qué estábamos haciendo y ahora no sabemos qué estamos logrando y llevo 10 años haciendo esta chilevera y lo que la gente no sabe es que hace 5 años corté con mi novia y eso hizo que me enfocara mejor en este juego se tardaron tanto tiempo para hacerlo como lo prometieron sí cuéntanos un poco Sean mira para Nome Sky hemos creado todo un universo de aliens y cosas y no fue fácil pero hay algo que es más difícil y es hacerla sonreír eso me ha costado mucho trabajo agorras ya me dan ganas de hacerle cosquillas ya sé me vio con cara de fuck you tomó su refresquito y te dijo aquí a uno déntalo bitch hashtag sorrito te invito a que vengas acá si nos está hablando no lo oímos pero ya nos escucha eso sí ya nos escucha me pasó ese micrófono y me dijo que podemos jugar todos juntos ya ves por ignorarnos tanto tiempo tu compu dijo ay ya no ocupa el micrófono me voy te quiero te quiero te quiero le da bien tenemos un tráiler como el control en Death Stranding güey ah sí con el bebé con el bebé estamos muy emocionados Sean de todo lo que estás diciendo que nadie ha puesto atención estoy muy nervioso pero estoy muy excitado de que a la gente le guste es un juego que yo quisiera que siguiera avanzando durante todo de que invites a la gente a que cree en mí otra vez este es un gran proyecto vamos a verlo vamos a verlo puta madre otro juego ya o sea están saliendo de un hoyo y ya se van a meter a otro este también entra en el mi joyo verso no 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 este es de los de No Man's Sky no por eso pero es de que se está metiendo en otro hoyo es un hoyo en otro hoyo ah ya híjole no mames me encantan los juegos multiplayer donde esperan que la gente juegue su juego soy yo o se ve como a 12 frames no si se ve bien no si yo lo veo bien perdón ah no si ya lo vi ya lo vi en youtube y se ve bien mira pues se ve medio avatar también no mundo abierto criaturas hay donde estas promesas realmente podrán seguir o sea es lo mismo pero cambiaron las naves por dragones exacto y ya no puedes viajar al espacio ahora es todo en la tierra está cool está cool no man's sky 2 va a salir a un peor del lanzamiento pero estará 20 veces mejor 5 años después es la proyección de victim así es mira furritos no furros se están multiplicando tal vez cuando salga este juego Harvey termine su tesis uuuuuh ooooh la verga está bien fue de Abby está bien está bien oh no se siente gorras no me llevo así contigo no ya se fue en la barra me arruinó toda la escena f*** ahora ya sé qué se siente cuando alguien se va y te arruina la escena en mi caso no porque hice el choricito yo no sé el choricito los favoritos del senomeno y de cine no no voy a acabar mi tesis ya estoy a 6 meses de poder hablarme por experiencia profesional si si exacto let's f*** go mira ahí está tu tío Javi ah no mames Simu Liu mi simpatita ya anuncia Shang Chi 2 por lo menos que digan que por eso no tiene patita que pasó con el video se fue gorras eso pasó con el video no se les ve no nos ven exacto no nos ven porque se fue gorras escríbanle a ver si está todo ok lo peor es que era el último cenoshow de gorras hasta que regresara de Cipi si está hablando de Shang Chi 2 ¿de tal? no dos veces Javi fuck fuck ¿dónde estoy yo entonces? Mario se está poniendo existencial ¿dónde estoy yo? las montañas son pesadas es como escuchar a Rey y a Yanami otra vez las montañas son pesadas ¿qué soy yo? una muñeca si es una muñeca Mario cada game award que pasa siento que estaba entre más culero y más chido ya no sé en qué lugar me siento en este instante ya estoy en lo mismo no me puedo hartar más de lo que ya estoy harto de esta premiación hasta creo que casi me interesa lo que está diciendo Simulio está casi seguro de que ahorita Javi extraña leer los comentarios si güey por favor comenten más Paolo ¿dónde está? ¿dónde estás? si somos iguales comenta güey trajo gameplay de otro juego ya oficialmente llegamos al third school de las 3 horas ¿cuánto tiempo creen que llevamos? de premiación como 45 minutos 44 muy cerca 44 minutos de premiación y yo les he regalado minutos porque me gustó una rola ¿por qué me gustó una rola? comentando cosas hola hola Vicky ah no mames que pedo me cayó mi esta madre güey me cayó esta madre ya ya volví a un tecutli ¿ya regresó? si pusiste carrómetro si lo hizo en el chat ¿qué pasó contigo? ah en el chat se te rompió la galancia si traigo ahí está Martín está comentando de ultratumba güey está viniendo otra vez hola Javi de verdad ¿qué es el escurro? sí todos somos furros todos mira si me ponen en la misma habitación que Nala es tu filia no puede ser que se oiga ese era yo ay simulio ya vete a hacer Shang-Chi otra vez ya duerman así mullio aquí están los nominados a mejor juego de acción ya no es faltan ya creo que es el que sigue ¿no? ok mejor juego de acción no porque hay otros es el mejor de acción mejor de acción y aventuras Resident Evil 4 ¿por qué parezco John Wick? ojalá pareciera John Wick el Shang-Chi está el Shang-Yu el Shang-Yu ¿quién se lo lleva? Tears of the Kingdom mejor de acción no yo creo que este se lo lleva Alan Wake y a acción de aventura se lo lleva Tears of the Kingdom Tears of the Kingdom Tears of the Kingdom este es aventura acción de aventura oh se lo llevó Tears of the Kingdom wey despeleó pero felicidades aquí está en mi corbata amigos ahí está y ahí van tres ahí está ya salió ya un Uma que está cosplayado de David por si no sabían si eh si cierto eh no subió Fuhibayashi porque él va a recibir el de el Game of the Year y a un Uma exacto a un Uma ganó muchas gracias a David es la que siempre se pone un Uma ya de oler a Chivo yo quiero esa playera para olerla huele a Crunch y realmente le dieron el todo en hacer este juego lo mejor que puede ser sí sí me desgaste NOOOOO gracias por contar esta historia de Hyrule gracias por contar esta historia gracias por contar esta historia todo el único al jugar este juego puede ser su propia historia su propia historia en su aventura y por eso dijo historia Hyrule es lo único que entendí Monogatari me gusta el gameplay de los Game Grumps gracias a los haters no ganó Jedi Survivor valía dame mi premio para las dos personas que jugaron Jedi Survivor Duren ni siquiera yo he jugado yo eso y me gustó mucho el premio y ahí va otros premios aquí estamos nominados RPG RPG Baldur's Gate va a ganar Baldur's Gate va a ganar a la fata las mentiras de Pepe le hizo dámelo dámelo acá claro Baldur's Gate Baldur's Gate está nominado mejor juego del año pues obviamente le van a dar el premio Pigman 4 Pigman 4 let's fucking go Pigman 4 City Skylands 4 no Advance Wars ya llevan como 10 años anunciando Pigman 4 Pigman 4 let's fucking go Nintendo anda que arde feliz el nuevo fan mejor juego de carreras nadie Hot Wheels Hot fucking Forza Motors porque es esa perra mamada Best multiplayer ve respira Super Mario Bros Wonder Street Fighter 6 es multiplayer es que hay muchas cosas que yo desconozco de este chiche juego es que es básicamente jugar D&D y es que siempre dices eso pero no tiene sentido también este gana Baldur's Gate también este gana Baldur's Gate Genshin Impact Tires of the Kingdom ah pero ese es el de nosotros el voto popular ha dicho que Baldur's Gate es el juego superior ¿Baldur's Gate? wey pinche juego feo ya falta nomás el último ¿no? mejor director no ha salido mejor este que gane tantos premios hace que tenga menos ganas de jugarlo ¿es en serio Mario? si ¿por qué es bueno? es que en serio es el más grande fan de Baldur's Gate sin siquiera haberlo tocado nunca eso es lo que me caga es lo que más me caga wey y va a ganar wey me la voy a cuando lo juegue va a ser la mejor experiencia del videojuego que he tenido en mi vida no has acabado tus otras chingaderas ando jugando wey estoy empezando con Mortal Kombat wey acaba con el otro juego ¿cómo se mueve el otro juego? ¿cuál? ¿el de Henry? deja tranquilo chiquitín lo haré después es un juego muy grande wey también a Bruma wey pero a Bruma más la verdad a este no te la sabes wey Baldog Hot Dog Hot Dog el año pasado también duraron un chingo pero de hecho los trailers pero el año pasado yo andaba pero entonces la verdad no lo sentí ahorita que estoy sobrio está horrible yo lo sentí en doble no si eh está gacho pasar este juego sobrio sobrio si no es como el es como el béisbol es como la fórmula 1 ¿qué dijo Panditopic este año? siento que hubo menos trailer este año no mames el año pasado chaval que ha evolucionado siempre siempre hay un chingo de trailers al imbécil pero ya llevamos 3 horas 15 minutos y ya casi cumplen 47 minutos casi de show de verdaderos premios es que creo que si en caso de que quisieran darle un twist a la premiación yo creo que lo más bueno sería 5 anuncios pero grandes de verdad como el de Kojima o sea que hagan ese show las presentaciones musicales y todas las premiaciones pues estilo Oscar y los trailers para el E3 debería debería durar como dos ya no existe el E3 debería durar dos horas me siento como Jonah Jameson cuando ya no estaba el Hombre Araña así viendo al E3 diciendo no te valoré no sabía lo que me iba a contar yo la oyente yo oyente al E3 yo lo maté y ahora me siento culpable al respecto es el stream más largo que he hecho en mucho tiempo pero que empezó más temprano y lo empezamos desde las 6 y media ya va a ser hora de mimir ya párenlo ya duerman a Geoff Keighley nada más porque al parecer ya se me rompió el jet lag si no ahorita estaría muriéndome el nuevo mono de Guilty si cierto ahí sí yo lo vi dije es el nuevo es el nuevo personaje favorito de gorra estaba muy kawaii de su desi si te escuchabas monkey pero quien sabe de que le andas picando a tu compu al principio si te escuchabas luego te dejaste de escuchar mientras comías tu pizza se perdió todo que rico se veía y todo el mundo diciendo que el E3 es que el E3 murió pero no me gustó lo que salió de ahí ahhh su puta madre con todas esas pinches trailers Timothy Charlam viene a echarse otro otro World Premiere después Enix otro Premiere y no sé que es Life of Fear o no sé ya basta Freezer ya basta Freezer Game Ads War sí eh Game Ad War no manches final 16 una playera con esa frase Javier pasó yo pasé ay no a este paso me quedaría a las 4 de la mañana lo dijo el señor pero no salió no ha salido el señor ah se crea nada más era un personaje que se parece ajá ay sí es un DLC del nuevo Final Fantasy ese tenía ganas de jugarlo pero pues no híjole voy a tener que esperar para que salga Final Fantasy Final Fantasy 16 Ultimate Edition o alguna pendejada así Game Nunca sale güey ¿No les ha salido el tip-top de Yakuza? Es el 16 y es el 16 Monkey ¿Pero como un DLC entonces? ¿Es un DLC? Sí, es un DLC Por eso no compra a nadie sus tinchos juegos ya uno porque luego nos quieren Star Trek Complete Edition Sí Pero ¿qué tal cuando llega Tears of the Kingdom y dicen no, ya no hay más? ¿Los qué dijiste estúpido? No, a ver más Sí, no en Game Awards anunciaron el DLC de Bredo de Bredo De hecho ¿De hecho no han anunciado nada de Nintendo? No, Nintendo el DC yo tengo ya Yo ya cumplí con mi año fiscal dicen Ya, ya ya saqué Mario Wonder Me saco un chingo un chingo de cosas este año Ahora para presentar nuestro siguiente premio por favor denle un aplauso a uno de nuestros grandes de la industria el señor de los Star Wars Jedi A ver ¿Vas a presentar un premio o otro juego? Es un premio Es un premio Ok, ya empiezas otra vez el contador Bien A ver si llega a los 50 minutos Es como el reloj de un partido de americano Buenas cada rato El diseño de juegos fue un caos Es que no pago payola El mejor juego es el que haces con tu corazón Hoy es muy normal que trabajen equipos durante años en mundos que puedan meter en un pequeño paquete Es algo que puedan hacer cohesivo o qué logísticamente bla 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 Ok, mejor dirección de juego Va, va, va Alan Wake Game Dirección ¿Quién se lo lleva, amigos? ¿Quién se lo lleva? Tearzo Spider-Man 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 está por el nepotismo Sí, la neta Super Mario Wonder The Legend La voz de señora de Zelda en inglés Tearzo 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 Hoy voy a ser premio de Best Action Game Se sintió como consolación ¿A Tirso? Tal vez, eh Tal vez se va a hacer el premio consolación a Tirso Dice Panditofi Entonces ¿Cuál creen que ganará a Goti? Yo digo que Zelda No, porque ya se fue a Nova Porque ya a Numa Ya se fue a su casa Pero Numa ya se fue No, yo creo que este se lo va a llevar Baldur's Gate Este cabrón Así es, güey Choco Miren, yo la otra vez todo el mundo va a dar un mamá Mi tarea del año que entra va a ser preguntarle a Javi si ya jugó Baldur's Gate Todos los días Todos los días Buenos días, amigos Javi ya jugaste Baldur's Gate Hola, Javi Oye, quiero decirte que me he estado doliendo mucho todo y me siento mal, amigo pero quiero saber algo más importante Ya jugaste Baldur's Gate No se escuchó tu cosito No, no, no tiene un pitch muy alto y no lo quiere capturar en el micrófono Es como Borrach Tampoco sé No, no es cierto No es cierto Para efectos prácticos mi mi es Martín Sí te he escuchado Sí te he escuchado Te extraño Al principio Sí Te escuchaba solo hasta cuando no Fíjate que yo creo que ya fuera de mamada yo creo que los dos siendo ahorita más fuertes para ganar si es Alan Wake o Baldur's porque los dos trajeron un chido de premios El guaco guaco Con la voz de Pito Con la voz de Pito La que trae Y ahora el director de esta chingadera Adidas Fajitas Adidas Los finales Me la pelan Ahí el eco ¿Hay eco? ¿Eco? 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 No tenemos eco ¿Hay eco? ¿Hay eco? ¿Eco? 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 Está aquí en Delha de Japón el uno Y ahora por supuesto a todos ustedes grandes jugadores que han estado jugando The Finals ¿Viste wey qué? Ningún otro que ha jugado en esta vida Este wey Ahora vamos a poner nuestro último trailer Otro bicho anuncio Ya deberíamos Ay No se lo habíamos puesto bien en pedo si jugáramos a Shot porque a traer No mames No, no, no Yo amanecí con agruras Ya sé Las Vegas Torneo Iba a ser un reto que se pueda hacer solo una vez en la vida Exacto Sí, totalmente Ya lo viví Ya no No quiero hacer experiencia otra vez Bienvenidos a Season 1 También estoy harto de esos juegos que dicen Season 1 Season 1 No se ven intercambiables O sea eso de atravesar una ventana ya no me impresiona desde hace como 5 años El Monkey El Monkey dice Los 30 acercándose peligrosamente a Javi Sí, ya son las agruras Se están chupando la juventud Ya Vamos a llevar a Buffete Ensaladas cuando cumpla el 30 Vamos por Mimosas como el Eddie Wolf en la mañana Sí, sí, sí Salzamborn ¿Quién fuera el Eddie que te perdimos Salzamborn Sí, güey Dices que atrechar otro shooter Otro Esto es América, güey Monkey dice Sin mamada sí caen re bien ¿Quiénes? ¿Nosotros? ¿O los shooters? Porque tú también nos caes bien Pero si hablas de los shooters perdón pero no ya estoy hasta la madre de los minos Los finales Vino de Tetra Pak Temporada 1 Ah, las mimosas Nosotros gracias si te queremos y este pendejo No, güey una semana se desayuno Después del show podrán jugar con el código de Fortnite 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 Si, escucharlos Los shooters son los si se cae del videojuego Wow Que hay un skin de Peter Griffin mamado En Fortnite Sí Y cuando regresemos la orquesta va a tocar otra canción ¡Nunca va a acabar esto! ¡Nunca va a acabar esto! ¡No tiene fe! ¡No tiene fe! ¡Estoy cansado! ¡Tengo sueño! ¡Quiero trabajar! ¿Todavía vas a trabajar? Sí, güey Sí, güey Es lunes en la mañana ¡No, güey! Tranquilo, güey Estamos viendo un Copygrown LP Ah, gracias ¿Sabes cuál fue mi parte favorita de hacer streams por tres años? ¿Cuál? Ganar como 20 pesos conjunto en bits Todos los bits que nos mandaron en conjunto hicieron como 20 pesos y eso es Los agradezco mucho Ahí está tu pinche joder de Bandos Game, güey Es por esos bits Güey, te puedes echar puedes tener relaciones con un oso, güey Con un oso Qué baboso Ve Dos o cinco si dieces ¿Ya lo jugaste, güey? Sí, güey Mi favorito Me perdí el trailer y sigo sin saber de qué va Por no poner atención, güey Estamos diciendo que es más Güey, mire, mire Se enojó Es que sí lo ama No sé por qué Es que está de mame, güey He visto los streams, güey Cuando lo juegue Cuando lo juegue No es cierto Tú no ves streams Lo va a jugar Y va a ser como de Hola, amigo Está bien chido, güey Lo va a dejar como a la semana y va a regresar a Smash, güey El único juego que no he completado así, güey ha sido el de En Ring, güey Nada más, güey El de En Ring Que también ese año estuvo el de En Ring hasta la muerte ¿Quién ganó, güey? ¿Quién ganó al mejor año? Al mejor año ganó yo creo que el año de Nuestro Señor Cuando resucitó Ahí está, güey Ahí está, güey Ahí está, güey Pero ¿quién te regala 20 pesos? Exacto Está diciendo que se hace agradecer Por eso digo que eso fue mi parte favorita, güey Setear el stream esa no es mi parte favorita Es hora del último No sé qué chingas Del último trailer Es una promesa y es el último Ya es el último, dijo Qué bueno Nada de En Core nada de... No, era bromi Al Switch 2 Switch 2, vamos En el desierto En el desierto Switch 2 en el desierto Ese es un chocobo tóxico, ¿no? No, no, no Esa es la competencia persiguiendo el Switch 2, güey Esas son las fake news Los Monster Hunter Esa no es la mamada de Monster Hunter, güey Parece, no Mira, ya no es chocobo porque ya le salieron patitas Ajá No, a ver Pero no, no, no No es que sea Monster Hunter Se ve cabrón, güey Sí, ¿qué? No, no ha salido Silksong, güey Ese es Silksong 2, güey Ahí está A ver, Javi Dice Vicky que si ya viste los supuestos planos filtrados de la Switch No mames Si es Monster Hunter, güey ¿Si es Monster Hunter? Monster Hunter Se ve bien perro Se ve bien perro Gua, eso, mamá Ese no lo corre el Switch, güey No, ese va a ser en el Play 5 ¿Pero sabes cuál si lo va a correr? Monster Hunter salvaje El Switch 2 No, el Play 5 nada más, bebé Hay un ratalos, güey Un ratalos Ok, entonces ya dijeron ya no vas con tus pálicos ni nada Ah, qué bueno, qué bueno Ok, ok Todavía faltan dos siglos Que lo cocinen Que lo cocinen Que lo cocinen Está bien Para Xbox, PlayStation 5 y Steam Te hubieras comprado un PlayStation allá, güey Sí dan ganas, eh Sí dan ganas Bueno, que te la traiga Amazon Sí Tampoco hace falta que lo creas Sí, no, porque yo le iba a dar en la madre en la maleta Te iban a decir que lo subí Que lo documentaras ¿Verdad, Tairoméxico? Tairoméxico Quiere saber ¿Cuándo llegamos a jugar esto? Sí, eh El Palico satánico, sí Sujimoto El niño prodigio de De Capcom, güey Sí También el día que estuvimos en la tienda de Capcom allá en Japón No dejé de decir Palico Perdón Palico ¿Por qué? Me soporto este Gorraza Es que se llaman los gatitos Ah, mira Palico Este es el Palico Ah, mira otro Palico El Palico El Palico El Palico que le metí, güey Sí, me dieron ganas de traerme el peluchito pero también ya no se arrojó ¿Cuándo vamos a tener el Amiibo? ¿Cuándo tenemos los Amiibos? Hay que regresar Sí, ese sí Acabar la historia Senomenal de Japón 2024 Comenzó Va, prometemos regresar acabarlo al 100 y prepararnos justo para el nuevo Monster Hunter Ok, ok Porque fíjate que si esto ¿Cómo se llamaba en el DLC? Ah, este Sunbreak Sunbreak Pero parece que acabar la historia que según yo no hemos acabado, güey Pues por lo menos llegará a un carro nivel 100, ¿no? Hijo de su madre, güey Mañana muestra en el Game of the Year no diga Tenía ojos de botón estaba bien precioso el biche gatito Este es el único anunció que me ha emocionado, güey Este es el único negocio es el único que me ha importado Y se ve perro porque se ve que es también mundo abierto y que va a haber como manadas O sea, se veía grande Vaya que era grande Me gusta que si retomaron esta onda del Switch de tener un compañero montado que te haga más fácil el movimiento porque los mapas son muy grandes Entonces esta idea de que te puedas mover tan libremente cazando a los monstruos está cool Pero si las militan de nuevo ya Y ahora el premio mejor juego va a ser por Timothy No maneta Timoteo Timoteo va a hablar No manes No, vean Ey Él va a decir que Zelda es y va a revelar que él es Link en el live action Ahí estuvo el grito La pasión de los seis nominados de este año que es totalmente inspirador Es un papucho de ese bicho Oye, nada más se están presentando otra canción son seis y seis Es la canción que lleva el demonio Tres canciones todavía Hijo de puta Ah, no pues miren las canciones de los niños No, ya van todas ya Alan Wey 2 ¡Va! ¡Uh! ¡Valdus Gate! ¡Let's fucking go! Pero es como un popurrí de todos Ajá, este es el popurrí Mi parte favorita de estos premios sinceramente ¿A poco se va a disculpar públicamente por Wonka? ¿A poco está mala? ¿Ah, sí? ¿Sí? No sé, dijo Padrito que se va a disculpar públicamente por Wonka Bueno, es que ya no le ha gustado nada de lo que ha visto del tráiler No tiene ni ganas de ver la peli pero Creo que tiene un creo que le pusieron un siete entonces la voy a ver Ah, es un siete la quiero ver Más de seis está aceptado ¿Qué películas no ve Mario? De tres para abajo Sí ¿Y eso quién sabe? Porque vio Flash Vio Flash Vio Flash Hugh Grant ya salió de llorar de que odió ser un Uppalumpa Ah, es un Mario Mario Wonder El pequeño juego que sí pudo Sí A ver si ya mañana se deja jugar un rato Guiño guiño Te va a encantar Sí Es que lo voy a jugar con alguien Ah ¿Cuál? El Mario Wonder Super Mario Wonder Oh El vato de la flauta sigue aquí Sí Se va a volver a emocionar Ah No, es que ella no tiene un rolón como el de Xenoblade donde sí sacó su picho flauta Mira La flauta estaba tocándose el cuellito Sí Ella va a volver a es algo en estos Game Awards Ya quiero que llegue a Tirso Sí, yo también No, ahí sí se me callan ahorita que suene tu papá Adió Uff 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 Let's go Ve Yo te entiendo señor del afro Ya vistanse de nuevo Ya vistanse Ve, qué pedo ¿De dónde sacó ese tremendo flautón? ¿De dónde sacó eso señor? Guardeselo en clarinete Guardeselo en los pantalones ¿Puedo cortar cristal con eso? ¿Qué me diste? Ese güey es Ese güey es la estrella Él sabe que él es el prótaro Sí Está controlando dosis el legendario tercer brazo Dice Martín que puedes cortar cristal con esos pezonzotes Pero es el frío Es el frío Se acabó Impresionante Impresionante Y pum Que se lo den Spider-Man 2 No mames Me mato Hasta preferiría que se lo dieran recién Dibus 4 El prota El prota del anime Sí El señor de la flauta Sí Hay que dibujarlo Gran señor Así que ya Unuma listo para recibir su premio Y el game of the year es Y el ganado El premio Es para No mada Lursgate Ganó Ganó Javi Javi Igual que el año pasado Y el Puto Asco Ahí está güey Por eso trae su armadura Imagínate lo pendejo Que se habría visto Sin su armadura ¿Cómo que Todo lo que tienes Es igual que Red of the Wild No pues si hay que jugar Entonces Baldur's Game Gané yo Gané yo Gané yo Esto no es sobre Baldur's Game Esto es sobre mí Javier Recuérdense todo Se ganó Javier No lo esperaba No lo esperaba Gracias Muchas gracias Un juego como Baldur's Gate 3 No es posible Si no hay un equipo increíble Que trabajando Y el equipo Atlarian Ganó Pero por eso A repasar el Baldur A repasar el Baldur Es una circunstancia muy difícil Este fue nuestro juego Si juego ese juego Y el señor este no sale Me voy a enojar El señor ese de la armadura Ese señor ya sabía Ese No si claro güey Te digo que Imagínate estar En el after De los Game Awards Así con tu armadura Y tú quién eres Güey Se vale menos Pero I also Want to thank everybody That supported us Throughout Quiero Agradecer a Javier Por creer En fin desde el inicio De este show No hay de qué Ciudadano promedio No hay nada De qué Desarrollador promedio Y lo exhortamos A que lo juegue Por favor Para que deje de decir D&D Cada vez que hable de mí Lo voy a comprar Lo voy a comprar Y lo voy a poner Junto a Alden Ring Para que me vean Jugar Smash El verdadero juego Del año 2018 Felicidades A nuestro 10 aniversario De los Game Awards En la Peacock Tiro En diciembre De 2020 Ya cállate yo Nos vemos Hasta la próxima Amigos Gracias A ver amigos Ayúdenme A leer los comentarios Porque si Javi Hay comentarios Ay no Vamos a leer los del No, no El del show pasado El show pasado Ya voy Oye de Xenomorph ¿Qué onda con mi buscador? ¿Por qué no me aparece Que veo Xenomeno? Xenomeno Bueno amigos Si quieren escuchar Los comentarios Ahorita O si ya nos vamos De Twitch Muchas gracias A todos Los que estuvieron En la transmisión Ahorita vamos a leer Los comentarios De la vez pasada Por lo cual Los exhortamos A que salgan A que salgan Para que tengan un motivo Para verlo En el recalentado Entonces nos despedimos Nos despedimos en vivo Sí Yo creo que Yo creo que sí Nos vamos a despedir Ahorita de todos Los que ustedes Gracias por recordarnos Gracias por vivir Otros premios Muy desagradables La verdad Estuvo medio de la verga Estos premios Pero No Lo que estuvo muy chingón Fue pasarlo con ustedes Especialmente Con Lax Panditofi Mookie Es que tres char Mookie Mookie Lomenoide Bicho Franco Stream Elements Mario X23 Cuatro y medias Jabo Panditofi Nightbot Gloomy con L Woo Ride the guy Skatrashar Random looks Mokalale 00001 Ella Lonely girl Alice Hydra Lonely girl Dijus Commander Root Donk7 Dramsnat El Mokitikuki Gina con G Woo Kenshiro MX Slack Le estoy diciendo Woo Por los que están aquí No se manifestaron Pero dejaron su luz Este Lax 2388 Mark Muchos números Otro Mark Pibum También anduvo por acá Ah Pibum Muchas gracias Y Vicky Jeje Muchas gracias a todos Skechard antes de irnos Dijo Ya vieron tres horas Para ver solo 20 segundos Esa es la experiencia Todos los que dan click En un Ceno Show Por el tema Que cree que aparece En el thumbnail Pero en realidad Son tres horas De comenzar Nos vemos en el siguiente Teno Show De Game Awards El siguiente año Donde tal vez Y solo tal vez Estamos los cuatro juntos En el mismo lugar Tomando un tequila Mientras nos llenan De trailers De premios Y de muy mal doblaje Y premien al próximo Goti Baldur's Gate 4 Nos vemos Hasta la próxima amigos Bye Bye Vamos a hacerle Una raid A alguien ¿No? ¿No está? No porque si no No es broma Es broma No esperen Hay que leerlo Para el video de acá El video de acá Ya Vámonos Bye Raid a vino ¿Ah sí? Sí Bueno mami Bueno ya nos vamos Bye Mientras voy a No ¿Le puso pausa La grabación? No Ah bueno Aquí seguimos platicando Grandes Bueno no Sí estuve medio piñatón Estuve medio piñatón Pero La mayoría de mis predicciones Estuvieron más o menos correctas Yo creo que sí Eso no estuvo tan mal Me gusta tener la razón Definitivamente Eh Sí Qué mal ser tan listo Y guapo Sinceramente Guau Sí Listo nada más Ya 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 se acabó Ya no sé Ya están Ya se fueron todos Ya se fueron Ya ya Ah ya ya me apareció Listo para irme Este Una Somos ocho Ok Ajá ¿Qué más que? Ya en cualquier momento Este Guau Yo creo que ya Ya andaba de faltoso ¿Qué? Dices ¿Qué? 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 Este Pues qué chido ¿No? Recuerden Israel está ocupando Ilegalmente Palestina Y hay que condenarlos Todo el tiempo Ok Y ¿Qué más? ¿Qué más nos falta? Coca-Cola Se está acabando Todo Todo el agua Del país Y pues ya ¿No? Ya estuvo bueno Ya nos vemos amigos Gracias por estar aquí Con nosotros Nos vemos el martes Bye Para más Sonic Bye 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 Ya ya nos fuimos Ya nos fuimos Por eso tiembla Dice Martín Bueno y ahora sí chicos Que ustedes Siguen en el Ceno Show Muchas gracias Por estar con nosotros Mario ¿Cuál fueron tus impresiones Generales del evento Ahora sí Ya que estamos en el After Dark? Ay que como nos No manches Con razón Con razón Los años pasados Nos teníamos una peda Cabrón Es que Güey que pedo A ver Ahí les va el conteo final El evento duró Según Según los tiempos De stream Duró aproximadamente Bueno ¿Para qué ando viendo Si le puedo calcular aquí exactamente? Duró tres horas y media El evento Sí Y según mis cálculos De esas tres horas y media Solo Cincuenta y siete Minutos Fueron De De permeación Wow Entonces estamos hablando que Este Pues sí Un tercio La verdad El resto del show Fue una serie de De trailers Tráilers Anuncios Música Este Diversión 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 Creo que pues bueno Al final Tráilers que yo me llevo Monster Hunter Monster Hunter Bye Es un Wukong Sí Sí Como yo me he querido Meterme en el mame De Monster Hunter A mí no me interesa Entonces Claro Pero o sea Al final como que Depende de tus gustos Yo creo que no puedes salir De aquí con más de cinco Este Anuncios que dijiste Wow Qué chido Ningún anuncio Bueno el de El de este El de Kojima Pero pues son de esas madres Que ya les enseñé El logo Y una carita Es que ajá Estoy Estoy harto de eso Es Llegan Muestran mamadas Wey Dicen Estamos preparando El winch Kojima Te lo muestran Y es este De este ¿Cómo se llama? De The Walking Dead Corriendo con su paquetito Y tirando a su mamá En el río Entonces Ya no Todavía no sale Death Stranding 2 Que también ya hemos visto Varios trailers Y Ajá El señor no ha terminado Yo creo que Ya no está enseñando Que ya cambió Tema de tesis Y todavía no era de esto No, no, no Es que Me empezó a hacer Mis investigaciones Encontré esto Y Xbox me dio lana Entonces Yo creo que Podría Decir que El de Hell's Blade 2 Tal vez Ok, eso estuvo bueno Hell's Blade 2 Este El anuncio De Dragon Ball Me llamó Pero Es un stretch Wey Sinceramente Ya estás buscando En el fondo Realmente Habían anunciado Un Tenkaichi Budokai De pronto fue como de Ah, sí Ya no es ese Ahora es este juego Bueno, pero se sigue entendiendo Como que es un sucesor Pero a estas alturas ¿Cuál es la diferencia Ahora de un Budokai Tenkaichi? No, no, no Es que ya habían anunciado Un Un Budokai Tenkaichi Claro Pero De pronto fue como de Bueno, ya no estamos Haciendo eso O sea, como que Siendo que le quieren Como cambiarla Es que ya no entiendo ¿Por qué la diferencia Entre eso y un Xenoverse? De ahí en fuera Creo que ningún anuncio Bueno Me gustó el del Tales of ¿Quién será? El 2D Que vimos Ah, sí, cierto Bueno, sí Dos o tres La verdad Y ya, no manches Primero era un chico de anuncios Y solo rescaté tres No mames Es que sabes que Todos los juegos Genuinamente importantes Ya tuvieron su anuncio En un State of Play En un Nintendo Direct O en un Xbox Lo que sea Sí Y entonces el pedo Es de que ahora Solo queden El chingo De juegos Que regularmente Serían relleno En un E3 Y que no encontraron Ningún espacio Más que en los Game Awards Entonces La bronca Es que ahora Nos los están Aventando Y pues la verdad Es que la calidad Se siente mucho Pues como un Summerfest Que es mucho juego Que Bueno No quiero demeritar El trabajo De todos estos Desarrolladores Pero que sinceramente No No Ninguno me llamó Verdaderamente La atención Y muchos son para fechas Demasiado lejanas O sea La verdad Muchos eran Ah sí 2005 Finales del 2024 Y pues No sé Todavía siento que Faltó Como dijo En algún momento Dijimos en la prevención Nintendo Se abstuvo Por completo De participar Pero ya saben Perfectamente Que no tienen necesidad De lanzar algo Aunque un par de juegos Que se habían anunciado En CNN Se podían jugar Asus ¿Tú David? ¿Qué tal? Opiniones finales ¿Tu cara lo dice todo? Comentarios amigos Porque Tres horas está cañón Pero ya Lo demás Ya lo dije Ahí encimita De todos los demás comentarios Y pues eso Perfecto Monster Hunter Arriba Eh Habitafi dice Habitafi dice Me encanta Que en la ilustración De Gaijin Tiene una nariz Del tamaño de su cabeza Así nos ven Así Wow Este Bicho Franco Dice Primer like Y primer comentario Me la peee Que diga Bicho Isabel dice Un banana Una banana Banana Isabel dice Los escucho Mientras hago limpieza En la office Antes de la champita Saludos Pablo Blink Pablo Blink nos dice Oigan Ya era hora De tenerlos A todos juntos La verdad No comentaba Porque Sin Mario Y sin Javi Sentía que no Leían mis comentarios O sea Si Pero no Mario Ya acabé todo El walker verso Y también al final De Fear the Walking Dead Por cierto Ya lo viste Si ya lo viste Que opinas Hasta ahorita Me falta el último Pero No lo he visto Por la simple razón De que no me está gustando Esta última mitad De Fear the Walking Dead Odio a Madison La detesto Sus decisiones No son las de la Madison Que vimos hace años Y la verdad No se quisieron con el personaje Es por abobada Pero bueno A ver que tal Este el último capítulo Pero no No espero nada La verdad Y Diego Pablo dice Las tetitas de Javi O pezones No lo vuelvas A señor azul No Para el zoom No Este De hecho Si hubo especial De Halloween Lo recuerdo Porque el día siguiente Lo catalogué Como La caída De la Jolopeso Porque no fueron A Parque Hundido Y nuevo sticker Me paracullaron Entonces ¿Quién es Palesum? Palesum Es el chico Que hace los 3D Oh Muchas gracias Wow Es porque Ya entendieron Quién es O porque O porque Fue como de No porque No te rindan De quién es Vende los modelos De 3D Que siempre Lo vemos en el parque También vende Nuestro cuate Que la otra vez Yo lo vimos agarrándose Apotados ahí Con los que traían Sus Porque hay dos tipos De vendedores Él Y los que traían Mesitas Y de atrás Como Scott Pickering Se los agarró A vergazos A todos Eso no pasó Pero sí En mi mente Ese es el palesón Que vive en mi mente Es perdón Al opal Es que Mario es bien fresa Es divo Entonces él No socializa Nosotros le queremos Si te veo Te diré hola Pablo dice Javi Por si Mario No leyó Te había dicho Que ya tengo Smash Ultimate Mándenme Eso Para darnos En la mandarina Y divertirnos Mándame tu ID De Switch Para agregarte Te lo pediría Por Insta Pero por motivos Lo eliminé Mándala aquí O por Discord Quiero stalkearte Por favor Con amor Pablo Está bien Pablo Pablo Vamos a poner aquí Para tener culo a Mario Palesun Al ver El pezón De Javi Dice No mames Escupí mi café En qué momento Pasa esto Estaba bien tranquilo Desayunando Y de repente Javi Dice La conversación Sobre la La ensartación De Kirby Petit Se oye muy mal Fuera de contexto Que lo puse Just ahí Y además Oye como Es que este pinche Martín Me ensartó Su Kirby Petit Solo Yo no No me tropecé Y me caí sobre él Y el mío Sí güey Además No querías Hasta te lo saboreaste Y yo Y ya dije No más Guau Si estás escuchando Eso fuera de contexto Sí Pablo dice Hemos vuelto Hoy yo A Javi Nortes Qué Chinga Pablo dice Andaba viendo El cenoshow En la tele Y mi abuela Estaba en el cuarto Y justo cuando salió Javi enseñando A sus chichitas Fue tan incómodo O tan cómodo Pero las risas No faltaron Nunca cambian Ya los extrañaba Mi pregunta es Cómo se lo imaginaron Cómo nos imaginamos Que Las chichas De Javi Porque No como las Tío en pantalla Dice Javi Dato curioso Sinceramente Es lo que pasó Javi Sinceramente Somos iguales Al igual que vos Yo también estoy gordito Pelo largo Con lentes Y ambos decimos Tantas ocurrencias De todos De dónde sacamos Tanta pendejada Pregunta Para Mario Este No sé Retorcidamente Amigos Y también agarrar La costumbre De jugar Smash En el baño Eso Excelente Paolo Yo soy tú Pero mejor Oh no Pablo dice Yo soy Javier Inferior Ya caben conmigo Ya duérmanme Pablo dice Martín Olimp Gracias por leer Los comments Anteriormente Gracias a ti Por escribirlos Y Darmine Bueno Darmine Dice Mario Soy un niño Me regalas La banana Gracias Fucking shit No amigo Así no funciona Si Davy Ya tenía como 10 comentarios Preparados Y nada Se fueron Se los fueron Por el Pero mira Ese si está aquí Está en el show Indicado Exacto Me siento indignado Y requiero una compensación Un regalito de Nintendo Japón Bastará para sanarme Javi Yo jugué el primer uno Y no lo terminé Pero ahora Quiero retomarlo Jeje Me parece que es un juego Interesante Javi Me trajiste una palomera De Mario a mí Dos Posdata Pinche Mario ¿Yo qué? Es una persona Que sin piedras Te la aceptaría Es que es mía wey Yo le dije a los hechos No le acabé Para acabar Te quiero mucho Dark Might No la traje desde Japón Para regalarla wey Ya está ahí Ya está ahí Es un juguetote wey Porque hasta Está diseñado Para poder esconder Todo lo que le va a hacer Una palomitera Y básicamente Hacer un juguete Y wow Ya ni modo ya Desde ahora Comer mis palomitas ahí Yo solo dije Que se acababa Yo no fui el que se formó Media hora en esa fila Y el que al final Lo compró Y eso dije Se acaban Davy ¿Cómo que? Davy ¿Cómo que tienes Screenshots de mis viajes? Cada 15 días Cada una orden De restricción Wow Tú ya Este Algo de tu llenadera Sí Cálmate Por favor Cierrenelo si quieres Para que ya no le entres A eso de viajar Y así No es cierto Sigo viajando mucho Y por último Avitofi Dice ¿Cuándo Yoshi Realmente estaba En el Ceno Show? Vieron amigos Este Vino Yoshi La semana pasada Fue mi parte favorita Fue esto Y gracias amigos Gracias por sus comentarios Gracias por acompañarnos Tres horas Si se volvieron a chutar esto Y lo estuvieron viendo Ustedes no saben amigos Pero de fondo Tenemos Lo que no se vio De los Game Awards DLC de De Horizon No más que loco Y un juego de Hellboy Estoy viviéndolo Porque eso no lo vi yo Es más chavos Tanto los quiero Que ahora si Yo me comprometo A hacer yo los timestaps ¿Las time? Ah si De este si wey Porque me voy a dar el lujo De poner pura pendejada Un premio Pura pendejada Un premio Más pendejada Un premio Un premio Gracias a todos Por acompañarnos En este Ceno Show Nos vemos en el siguiente Donde tal vez Y solo tal vez Tengamos Otro trailer Para mostrarles Yeah Hurra Hurra Ya duérmanos Ya duérmanos Bye 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 Y ahora sin palabras De fondo Y así de cansados Acabamos Si Eso es todo Pesado Y ahora